¿Cómo está, hola? Les voy jurando, Biden fue bajando Que te cogió el rey del chisme Ese sí te pone el dedo, que suerte es el mando Dale, comparte, comparte, déjame tu like Que este es el programa más pegado que tiene la red de ahora Comparte Se llama Otadola Es que las redes se calientan, la gente se conecta A las 530 todo el mundo tiene que coger la cola ¿Con quién? ¿Cómo está, hola? Para la situación a los metales A ti cogerse que ha llegado el rey del chisme Tú lo conoces bien y se llama Otadola A Otadola nada tienes que decirle Porque ahora mismo es el que se la sabe toda Él es el rey de las redes, con él nadie puede Nadie lo ha podido tumbar Mira que lo intentan y siempre fracasan Él tiene su H natural Ni la ciberclaria, ni la brujería Nadie lo ha podido frenar Es que la cuenta que tienes que sacar Que llega donde nadie puede llegar Dale, comparte, comparte, déjame tu like Que este es el programa más pegado que tiene la red de ahora Comparte Se llama Otadola Es que las redes se calientan, la gente se conecta A las 530 todo el mundo tiene que coger la cola ¿Con quién? Con Otadola Lo que tú sonas los metales Dale, dale, dale Osa Ahora Recogió Otadola Tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu Tu sabes, otra ola Esa lengua tuya que más... No, 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 no Te encienda el televisor O corre pa' casa, Lola Muchacho, no esperes más Que va a empezar otra ola Con nadie hay que joderse Y esto te lo digo en serio Si quieres saber el chisme El tipo lo tira al medio Ay, ay, ay La gente se descontrola Malán y su puente vianda Sintoniza en esta hora otra ola Ay, ay, ay La gente se descontrola Es el show número uno Todo el mundo pa' la cola Oye, pa' la cola Si lo que tú quieres es chisme Y quieres farándula Dale pa' allá Pa' dónde Pa' la cola Pártelo pa' ti Le manda tu carriola Con otra cola Saca tu turbante Tírate la estola Pa' la cola De arriba de la bola Con otra cola Vamos al mambo Mi templa Que se forme la champola Fumilla, manito Fumilla esta área Y dalo Fuego con la ciudad ¡Claria! Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrentan Comienza el show y las redes se calientan Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrentan Comienza el show y las redes se calientan Ya la dictadura tiene miedo Están cagaos Ya le llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagaos Ya le llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagaos Ya le llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Nos vamos, momo, da, ola, da, da Llegó por nosotros Nos vamos, momo, da, ola, da, da Llegó a las cinco y media La hora de calentar Al corto puesto a Bego Lo vamos a reventar Y a todo el pueblo de Cuba Cuando me dan el apagón Tírense para calle Y a formar la rebelión Nos vamos, momo, da, ola, da, da Parándulas, chistes y comentarios Nos vamos, momo, da, ola, da, da Noticias de gobierno Lo que pasa en el barrio Nos vamos, momo, da, ola, da, da Otra ola, otra ola, otra ola Ya va a comenzar Nos vamos, momo, da, ola, da, da Dale caca a tu computadora Y a tu celular Nos vamos, momo, da, ola, da, da Pero por todas las redes Con sabrosura Nos vamos, momo, da, ola, da, da, da Otra ola, el terror de la dictadura Pállate, pállate, pállate Llegó el pornozón Pállate, 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 pállate Contra los parnes con tomate Pállate, pállate, pállate Contra los espondados Pállate, 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 pállate Vota, ola, vota por ola, ola Para el alcalde de Miami Pállate, pállate, pállate Contra los comunistas Contra la ciberclaria Vota por ola, ola Para el alcalde de Miami Por nosotros Vota por ola, ola Para el alcalde de Miami Vota, republicano Vota, ola Vota, ola Vota, ola Para el alcalde de Miami Pequeña Habana, hay alías que entran Hola, gay, güeyes, doral Vota, por ola, ola Para el alcalde de Miami Hasta tu tío y tu abuelo Vota, ola, salgan a votar Republicano Vota, por ola, ola Para el alcalde de Miami Vota, ola Pállate, la catedral del chisme Pállate, a las cinco y media Pállate, viva Cuba libre Nos vamos con Ota, ola Pállate, atrá Oye Ota, ola Vamos allá Arriba de la ola Aunque no te guste Aunque te moleste Pállate, ola Pállate, ola Hay que estar en la que se cayó Arriba de la ola El rey de la rica Infómate Como Ota, ola Que pega Es lo que más suena ahora en Colona Que pega Tú sabes que Ota, ola Ya está corona Colona Aunque te moleste Aunque a ti te vela Eh, eh, oh, oh, oh Acelera, ola Acelera Pállate, ola Ágale la mano Te quemas Pegao No te vayas pa' todo Esa patria Y que te quemas Pegao El dueño de las redes Que le pone estejo al sistema Pegao Todo el mundo preparado Que vamos a cantar el lema Se ha estado firme Que es la madura Con lo más pegado del chuma Que tú sabes que te metemos en cintura Y te dejamos en celulares sin cobertura Que a partir de las cinco y media Otra hora se lo llevo a dos Que tú sabes cuando llega el uno Se tiene que bajar de dos Que pegao Que lo que más son ahora es Colonao Que pegao Tú sabes que esta ola ya está Colonao Colonao Aunque te moleste Aunque a ti te vela Eh, eh, oh, oh, oh Acelera, ola Acelera Pegao La caliente se tomó Sálgale la mano No te quemas Pegao No te vayas pa' todo Que esa patria Y que te quemas Pegao El dueño va a las redes Que le pone este otro sistema Pegao Todo mundo preparado Que vamos a cantar el tema Oye Oye Atención mi niño Que no trajimos juguetes Que vinimos a calentar Que todo mundo pa' la calle Hijo Que el once del siete No hay posibilidad No tienen opciones Tírale fuego Que el once del siete Te va a cantar el fuego Oh, a-jah Como esta ola Aquí no vengifla Oh, a-jah Que te va a meter Es pa' talla Oh, a-jah El rancho tiene control a la rama. Los haters, los fanes. Tú no opines que no tiene voto. Los haters, los fanes. Que aquí no opinan como un hita peca baja. Los haters, los fanes. El rancho tiene control a la rama. La diosa. Los haters, los fanes. Que aquí no opinan como un hita peca baja. Tú la conoces ya, la diosa, rey hermano. Así como lo hacemos. Así como lo hago. Mucho talento. Mucho trabajo. Vamos a ponernos serios y vamos a dejar enredado. Oye, te cogí el rey del chisme. Te cogí otra ola. Conéctate que yo empecé otra ola. Este programa está pegado de lo que está en la moda. Pa' que se enteren los señores y señoras. Y te mantenga actualizado. ¿Cómo está ola? Les voy jurando. Biden fue bajando. Que te cogí el rey del chisme. Ese sí te pone el dedo. Pa' que sueltes el mando. Dale, comparte, comparte. Déjame tu like. Que este es el programa más pegado que tiene la red de ahora. Comparte. Se llama Otabola. Dale. Es que las redes se calientan. La gente se conecta. A las 5 y 30 todo el mundo tiene que coger la cola. Ajá. ¿Con quién? ¿Cómo está ola? Con la que cocionan los metales. Dale, dale, dale. ¡Osa! ¡Ahora! ¡Pretos yotahola! Tu, 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 tu. A ti cogerse que ha llegado el rey del chisme. Tú lo conoces bien y se llama Otabola. A Otabola nada tienes que decirle. Porque ahora mismo es el que se la sabe toda Él es el rey de las redes, con él nadie puede Nadie lo ha podido tumbar Mira que lo intentan y siempre fracasan Él tiene su H natural Ni la ciberclaria, ni la brujería Nadie lo ha podido frenar Es que la cuenta que tienes que sacar Que llega donde nadie puede llegar Dale, comparte, comparte, déjame tu like Que este es el programa más pegado que tiene la red de ahora Se llama Paola Es que las redes se calientan, la gente se conecta A las 5 y 30 todo el mundo tiene que coger la cola ¿Con quién? ¿Con esta ola? Pero la situación no me sale Osa Ahora Recogió esta ola Tu, 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 tu Tu, 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 tu Osa 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 Esa lengua tuya que más Enciende el televisor O corre pa' casa el ola Muchacho no esperes más Que va a empezar otra ola Con nadie hay que joderse Y esto te lo digo en serio Si quieres saber el chisme El tipo lo tira al medio Ay, ay, ay La gente se descontrola Malán y su puerto de vianda Sintoniza en esta hora otra ola Ay, ay, ay Qué rico La gente se descontrola Es el show número uno Todo el mundo va a la cola Miami-Dade is in its worst moment in history The housing crisis The terrible airport mismanagement The rising of illegal migration and insecurity The poor waste management The abandonment of our veterans, seniors and homeless people in our community All because we are in the hands of the corrupt, mediocre and irresponsible current administration The establishment wants to keep you disconnected from these everyday problems Making you and your family pay more and earn less They are impoverishing our communities Time has come for real solutions And we have the power to stop it Vote for a change I'm Alex Otaola I'm outsider I'm here to help and serve running for mayor of Miami-Dade County Let's create together a less inclusive but more honest government A prosperous and safe county where you can achieve your personal goals for yourself and for your family I'm here to tell you, let's do it differently I'm Alex Otaola and I do approve this message I'm Alex Otaola Y el programa que te emociona Otaola está pegado Vamos para arriba, cubanos Con alegría Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, feliz miércoles Que se abren las puertas del rancho anticomunista del chisme Y hemos comenzado Hola, Otaola, con Alex Otaola Sí, señores, estamos en vivo cortesía de Cubanos por el Mundo Nuestra casa, nuestra plataforma principal Y ustedes nos pueden seguir en todos nuestros canales YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch Síganme, por favor, en todas mis páginas de campaña Otaola for Major, en X, en Instagram, en Social, en Facebook En TikTok, en nuestra página oficial Otaola for Major.com Donde usted puede registrarse para votar Usted puede donar Usted puede convertirse en voluntario Usted puede descargar la información de la campaña Compartir la página a otras comunidades Ayúdenos, por favor, a llegar a la silla del alcalde Condal Muy bien, por favor, también síganme en todas mis redes personales Alex Otaola, Yol Otaola, en Geren, en Tu Social En X, Alex Otaola Oficial en Facebook Alexander Otaola también en Facebook En Instagram, en TikTok Y en YouTube, soy arroba Alex Otaola 2024 Dele a las notificaciones a las campanitas Manténgase conectado con nosotros Y recuerde su identidad Que este show está 100% protegida ¿Cómo están, borrachos? Bien, 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 bien Bien estoy yo Que me han instalado una cámara hiperbárica La gente de Unibarica Me ha instalado una cámara hiperbárica En una de las habitaciones del rancho Donde me podré someter a terapias de oxígeno A alta presión Una vez al día Hay que joderse si creían que iban a acabar conmigo Bueno, pues mira You know what? Dicen que esto acorta la vida Cada sesión 10 años Digo, alarga la vida Que te recorta 10 años De vejez Así que Cada sesión de esta Ya usted sabe Voy a estar mejor Mejor renovado En cualquier momento Es un bebé Lo que está sentado En esta silla roja Empieza el programa Y aparece un bebé en pañales Basta Otaola No te des ni un oxígeno más Mira para acá Mira el doctor explicándolo todo Oye que hombre Para explicar con precisión Cada detalle Cada momento Cómo hay que activarla Cómo hay que hacer la primera sesión Cómo es de seguro Todo, 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 todo y más Mire para acá Éxito total Luis muere de ganas de meterse dentro de la cápsula esta Que es como el submarino Parecido al submarino Fue a ver el titán Y no lo encontró Pero yo sí llego a buen puerto Mira ahí la sierra Mira cómo se cierra Es como una olla de presión Es como una olla de presión Tú estabas ahí adentro Y sientes como si estuvieras en el avión Uuuuh Así Y el oxígeno entrando Por ojo a boca y nariz Por todas partes entrando el oxígeno Y rirra, rirra Y tú sientes que las células Se te empiezan a rejuvenecer Esto es muy fuerte Ahora seguro te crece hasta el pelo Todo me va a crecer Dicen que te crece todo La energía La creatividad Todo Se te oxigenan los órganos Todo, 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 todo Tienen una foto mía metida de adentro Ya me estoy Sí, hay una foto Mírame ahí Ahí estoy yo Acerca Estoy como Como lo Los que bajaron en el submarino Hola Mira yo te voy a decir una cosa Esto me sirve también de entrenamiento Para irme a Marte Cuando ya esto No aguante más Cuando yo vea que aquí lo único que queda Son sintumbares Son anacletas Y son Sachatiradores Y Destinos Bueno pues mi amor Yo me monto en mi nave espacial Y parto No es para abajo Mi nave es Para arriba Para arriba Me voy arriba Sin ningún problema Lo más grande de la vida Caballero Recomendable Yo no sé Yo no sé La tenía Michael Jackson Que era otra generación De cámaras hiperbáricas Y bueno yo Ahora I'm so sorry Pero es así Ni pellejucho la pudo tener Él se las daba Ahí en Univista Pero ya después Que le cortaron el agua La luz La cámara hiperbárica Y todo Ya yo te digo a ti Que no hay manera De que eso se reacoteje Esta muchachita Que lástima Que murió tan joven Caballero Te veía buena muchacha La madre De las personas Que aún Conservan Este tipo de fotos Me la quitas Por favor Me la quitas Me la quitas Ya Gracias Vamos a hablar De cómo está Estados Unidos Cómo va la campaña Qué le pareció La entrevista Con Bailey ayer Ay que me quieren matar Y yo no me quiero morir Caballero Que es muy fuerte La entrevista Causado Súper buena impresión Incluso en mucha gente Indecisa He recibido Múltiples mensajes Hoy Para no decirle Miles De mensajes En todas las plataformas Eh Alagando la entrevista Que les encantó La forma La tranquilidad La serenidad Eh La seguridad Gracias Gracias De verdad Gracias Es una responsabilidad Grande Cada vez que voy A este tipo De Con intestino No Me refiero a periodistas Como Bailey Que son gente Que tienen Conocimiento Educación Y demás Y demás Y siempre ir En nombre de la campaña En nombre de los voluntarios De toda la gente Que tiene puesta su esperanza En la candidatura Bueno pues También es una responsabilidad Importante Vamos a ver algunos Algunos fragmentos De los que Habló Jaime Bailey Conmigo ayer En la noche Miren para acá Bienvenido de vuelta al programa Nos visita esta noche Un gran personaje Un gran personaje Que es Alex Sotaola Que se ha reinventado Que está arrasando En redes sociales Tiene millones de seguidores En Youtube Y en otras plataformas Y que se ha convertido Por tanto En una voz influyente Una voz inteligente Una voz persuasiva Ahora se ha anunciado Que quiere ser alcalde De Miami-Dade ¿No es cierto? Las elecciones son En noviembre En agosto Ah en agosto La primera vuelta en agosto Y la segunda En noviembre ¿Por qué quiere ser alcalde De Miami-Dade? ¿Qué ha llevado eso? La gente me llevó A la alcaldía Me llevó a la campaña Me llevó a la contienda Para mí es mucho más fácil Quedarme en mi zona de confort Sí Pero Y la política Nunca ha formado parte De mi proyecto De Como profesión Para dedicarme A la política Yo puedo comentar La política Puedo criticar La política Puedo incluso discutir Con los políticos Crearme Enemigos políticos Pero nunca Pensé Que yo iba a poder O que estaba En mi camino El convertirme En político En practicar La política Y la gente Me llevó Al ver Cómo Está de peligroso Lo que está ocurriendo En Estados Unidos La gente empezó A exigir mucho más La gente decía Otaola Pero está bien Que lo critiques Está bien Que exijas Que los representantes Políticos Den una respuesta Pero queremos Que actúen Entonces Es cuando me doy cuenta Que no basta Con pedir Que hagan algo Hay que comenzar A hacer algo Comprendo Y allí es cuando Decido entonces Postularme ¿Cómo estás En las encuestas? Bueno Las encuestas Se manipulan De acuerdo De acuerdo Al candidato Que quiera favorecer De acuerdo A quien paga La encuesta Y estaba En muy buen humor Ese día Y así van Manejando Pero crees Que puedes ganar Tú sientes Que puedes ganar Yo estoy seguro Yo soy el único Candidato Que tiene poder De convocatoria Lleno La ciudad De Miami Con mis caravanas ¿Ah sí? Sí He hecho varias caravanas Lo hice para El presidente Trump Y ya he hecho Dos caravanas Por mi alcaldía Son cientos De miles De personas Cientos De carros Con las familias Enteras Entonces Yo estoy seguro La alcaldesa No tiene Una base De votantes No tiene Reconocimiento Su trabajo Durante estos cuatro años Ha sido realmente Un caos Y el resto De los candidatos Bueno pues son Inexistentes Y mediocres Están allí justamente Para llenar un espacio Y robar votos ¿Por qué crees Que ha fracasado Ella la alcaldesa? ¿Cómo es que se llama ella? Daniela Levin Daniela ¿Por qué ha fracasado No se sabe el nombre La verdad no Ok O sea me lo sé Pero es tu alcaldesa Bailey Pero no voté por ella Pero ves ¿Ves? ¿Cómo me puedes preguntar Si voy a ganar? Claro que voy a ganar Si ni tú la conoces ¿Y en qué ha fracasado? ¿En qué ha ido mal? En todo En todo Ahora mismo está solicitando Más bonos Más dinero Que va a salir De nuestros bolsillos Jolines Nada nuevo ¿No? Sí 2.5 Más Ha subido el presupuesto Basándose únicamente En los propietarios De vivienda Está permitiendo Que las juntas escolares Y las familias Sean consideradas Como terroristas internos Al exigir Tener información Y poder decidir Sobre la educación Que tienen sus hijos O sea El condado Miami-Dade Ahora mismo Tiene una orientación La policía Dada por su administración Para que no suban En año electoral Los índices De delincuencia De criminalidad Y sin embargo Vemos Como se roban Los paquetes De Amazon Vemos una pésima Administración Del presupuesto Vemos como se mueve El dinero A través de las ONG Su hija Ha sido contratada En el condado Ha venido de Washington Se encarga De proteger El medio ambiente Bueno Mírenla Mírenla En el canal De Bailey Porque no se lo voy A poner todo No se lo voy A poner todo Hay un momento En el que le pregunto A Bailey La conversación Transcurrió Súper amistosa Súper amable De verdad Él Está de muy buen humor Si lo llevo a agarrar Un día de mal humor A lo mejor La entrevista Hubiese sido diferente Pero de verdad Muchas gracias A la producción De Jaime Bailey Muchas gracias Al propio Jaime Bailey A su esposa Silvia A toda la gente A Edwin Que nos contactó Y de verdad Que propició Este encuentro Que fue muy Muy reconfortante Para mí Porque las últimas Veces que vi a Bailey En el canal Bueno pues No teníamos Ni buena ni mala relaciones Sencillamente No teníamos Ninguna relación Así que Nada Me alegro mucho De verdad Fue una entrevista Que Que me dio muchas alegrías Anoche Y también la sigue dando Hoy Está aportando A la campaña Mucha gente Que no estaba decidida Bueno pues Ya se están Decidiendo Así que Búsquela en el canal De Bailey Búsquelo en Mega TV Y compare Y mire Dígame Porque mañana sale otra Que me hizo Mijail Mulcai En Univista En su programa En Univista TV Así que también Te invito a que la busques Te invito a que la veas Y que comparemos Todo Hubo un momento En la entrevista Que yo le pregunto Bailey votarías por mí Ni es lo que responde No me nombre Voto por ti Muy bien Muy bien Vota por mí Votarías por mí Claro Aunque no me nombre Voto por ti Muy bien Aunque no me nombre Porque dice que Me pedía en la entrevista Que si ganaba Que lo nombrara Representante del calor En Miami Porque él se pasa la vida Quejándose del aire acondicionado En los lugares donde va Que es un tipo muy Muy friolento Compare esto Compare Un hombre inteligente Como Bailey Con años de experiencia Un escritor Exitoso Un comunicador Reconocido En el mundo entero Que si va a votar por mí Aunque yo no lo nombre Representante Del departamento del calor A esto otro Mire Lo que yo si te puedo decir A ti Si yo tuviera Un pasaporte gringo ¿Tú votarás por mí o no? ¿Tú quieres saber? Dime No Yo no votaré por ti Los que no pueden votar No votarían por mí Y los que si deciden Con su voto Bueno pues están convencidos De que si van a votar por mí Yo creo que esto está claro Yo creo Mira Hay una encuesta Hay una encuesta En nuestro En nuestras plataformas ¿Qué entrevista te gustó más? ¿La de Destino? ¿O la de Bailey? Así que por favor Vote ahí De no saber Su opinión Cómo va la cosa Hasta ahora 88% 1188 Votos hasta el momento Esto es en YouTube ¿Verdad? Bueno pues usted por favor Participe Que al final Vemos cómo va Cómo va la cosa La frontera Ya tú sabes Vamos a hacer rápido el recorrido Rapidito el recorrido Por Washington La frontera A pedazo La frontera Mientras los republicanos Los demócratas Se fajan Mientras Mario Y Taylor Greene Pide que destituyan Al Speaker of the House Porque ha aprobado Ha pasado El bill Ha aceptado Sin poner la frontera Como requerimiento principal Bueno Estas son las imágenes Que llegan Desde la frontera Ponmelas ahí Sandy Que son verdaderamente Escalofriantes El río llevándose gente Cada vez más Personas Cruzando Sin ningún tipo De protección De nada Mira estas dos mujeres Menos mal que ahí estaba La guardia Fronteriza Y las pudo rescatar Porque como usted puede ver La frontera se la lleva Mira estas otras imágenes Espeluznantes Entre las alambradas Y demás Y demás O sea No se ha detenido La gestión De la administración Biden No ha conseguido Absolutamente nada Sus alianzas Con López Obrador En México Sigue sin conseguir Detener Este éxodo masivo Dicen ellos Según sus estadísticas Que sí Que México Ha logrado Bajar las cifras Y demás Y demás Ellos están implementando Programas Por ejemplo Con los venezolanos Los regresan A Venezuela Y les dan Un dinerito Para que en Venezuela Puedan Empezar algo Un negocio Una cosa Pero lo que le dan Son Creo que son Mil pesos Mexicanos No sé Ciento y pico de dólares Algo así Y con eso Lo que podrán hacer Es pagar el Coyote Para que lo vuelva a traer O sea No le veo Mucho sentido A lo que está haciendo México Y parece que el pueblo Mexicano tampoco Porque mira como abucharon A López Obrador En un partido De pelota Entre Los Los colorados No sé cómo se llama esto ¿Cómo se llama El equipo De México? Lo tienen en la camiseta Sandy Bueno Entre Nueva York Y los colorados No sé cómo se llama Este equipo de pelota Mire para acá Los diablos Los diablos Como lo quieren Ay lo quieren Igualito que a Biden Ya gracias Igualito que a Biden Ay qué manera de que Tenerlo en el corazón El pueblo mexicano Al presidente Marjorie Taylor Molesta Decepcionada Por toda la gestión De la administración Biden en la frontera Bueno pues Está pidiendo En toda entrevista En todas partes Que Destituyan A El Speaker of the House Porque No está haciendo El trabajo Para el que se le Nombró Mire para acá Bueno First Let's walk Through What Mike Johnson Did As Speaker Of the House And the leader Of our Republican Conference He has A duty And responsibility To care For our Conference That means Not force Us to Vote On full Term Abortion Funding The trans Agenda DEI Funding 300 million To the Ukraine War And many Other Horrific Far Left Funding Wishlist Items That the Democrats Were thrilled With He Shouldn't Make Us Our Military Soldiers That's Outrageous It's Also An Election Year David And That Means That Republicans Are Out Trying To Get Reelected And He Forced Our Republican Conference Those That Voted For This Basically Walked The Plank For Him And That Is Outrage Here We Are We Had The Majority Of The Majority Less Than That Means Over Half Of Our Republican Conference Voted Against This Second Part Of This Is The Exact Time Type Of Stuff That Republican Voters Are Fed Up With And Are Saying Never Again This Is Why Donald Trump Is Overwhelmingly Winning The Election Because He's Promising Change And The American People Know He Can Bring It But I'd Like To Walk Everyone Through How Bad This Really Was Mike Johnson Became Speaker In October That Means He Had November December January And February He Had Four Months To Continue Bringing Our Single Issue Appropriation Bills To For Us To Vote On To Fund The Government He Did Not Do That He Passed Three CRs As Speaker Of The House That Is Exactly What Kevin McCarthy Got Thrown Out For Doing Then He Violated Our Republican Conference Rules By Bringing These Massive Funding Bills Under Suspension That Means He Broke The Rules He Trillion Dollars To The House For For Vote In Less Than 72 Hours We Had One Day To Read The 1012 Page Bill Then Even Worse David He Tied All Of Our Hands Behind Our Behind Our Back And Did Not Allow Us To Vote On Amendments He Didn't Even Give Us The Opportunity To Take Out The Abortion Funding The Full Term Bueno Está Caliente Washington Muy Caliente No Tuvieron Tiempo De Leer Las Mil Y Tantas Páginas Mil Doce Páginas Que Tenía El Bill Y Demás Y Demás Siguen Repitiendo Una Y Otra Vez Las Estrategias Para Seguir Que Los Demócratas Sigan Pasando Sigan Consiguiendo Los Fondos Que Piden Para Sus Agendas Para Las ONG De Transexualización Del Mundo Y Demás Y Dejan Siguen Dejando Postergando Pues Lo Más Importante Aquí Que Es Garantizar La Seguridad Nacional Así Que Veremos Que Pasa Con Los Republicanos Veremos Que Pasa Con El Speaker Of The House Pero Fíjate Está Caliente Todo Hasta María Elvira Nuestra María Elvira Salazar Oye Ha Plantado Bandera Y Ha Dicho Que Quiere Ver Todas Las Comunicaciones Que Hay Entre Las Mipimes Oiga Esto Entre Las Mipimes Mad Woman Esta La Que Trabaja En Cuba La Que Despidió Al Muchacho Que Hizo Comentarios En Las Redes Sociales Se Acuerda Bueno Pues María Elvira Ha Solicitado Tener Acceso A Todos Los Documentos Que Se Escribieron Entre La Embajada En La Habana Y Esta Mipime Mad Woman Mire Para Acá Como Plantó Bandera María Elvira María Elvira Si te quiero Y Un Poquito Más Arriba También Súbele Súbele A esa Intensidad Mi amor Que Tú Eres Latina Dale 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 Deja Y A Small Business Called Mad Woman And I'm Going To Explain To You Why It Occurs That The United States Embassy Has Hired This Company Called Mad Woman That Is Supposedly In The Hands Of Private Sector In Cuba Something That Is Very Difficult To Believe But That Is The Way They Call Themselves The Mipimes Small Business Cubans Owning Their Own Small Business It Occurs That The Owner Of This Small Business Called Mad Woman Fires One Of Her Employees Called Alvaro Hernandez Just For The Mere Fact Of Writing In His Own Social Media Down With A Dictatorship The Owner Was Honored By The State Department Your State Department Is One Of The Top Entrepreneurs Of The Hemisphere She Is Invited To Come To Washington And As I Said She Is Doing Business With The United Type Of Marketing On The Island At The Same Time This Company Mad Woman Is The Offices Are In A Building Which Is Owned By The Cuban Regime And Specifically The Military Conglomerate So That's Why I Sent A Letter To President Biden And I Copied Secretary Blinken So We Could Understand What's Happening Between The Embassy And Mad Woman And That And The Only Way We Could Do That Is If We Could Have All Communication Emails Texts Phone Call Between The Embassy And Mad Woman My Basically My Question Is Could You Commit To Give Us By April 1st As I Asked President Biden And Secretary Blinken To Offer That Information To Us Do You Think That You Could Commit To Help Me Do That Sure Congresswoman I'm Not I Haven't Seen Your Letter I'm Happy To Follow Up With You After This Hearing If You Want To Give Me A Copy Of The Letter I'm Happy To Take It Back And Work On It Right Away And You Said That Means That Can You Put You Some Resources That Are At Your Disposal To To Look More Into This Because I Sent The Letter A Few Months Ago Back In February And I Have Not Received Any Type Of Response And It's Important Because I'm Sure That You Don't Want Anyone To Be Breaking The Wall There Is An Embargo Against Cuba We Do Not Want To Spending Tax Payers Money On Hiring Companies That Are Close To The Regime Right Now We Want To Help Those Cubans That Do Want To Be Part Of The Free Market Economy Bueno Pues Vamos A ver Si María Elvira Le Dan Estas Cartas Porque También Sabemos Que María Elvira Mayorca Le Puede Tener La Embajada De Estados Unidos En La Habana Trabajando Con Compañías Que Responden Al Interés De La Dictadura Que Alguien Hace Un Comentario Que Malo Está Esto Que Se Acabe El Comunismo Y Lo Despiden De Compañías Privadas Me Gusta Además Que Sea María Elvira Quien Pida Esto Porque Fue Ella Desde El Comité Que Preside La Que Ha Tratado De Alguna Manera Empaparse En La Situación Y Estaban Tratando De Engañarla Yo Creo Que Le Ha Servido Bastante Las Orientaciones La Información El Alón De Oreja Que Se Le Ha Dado En Las Redes Sociales A Nivel General Desde Que Ella Se Reuniera Solo Con Una Parte De De Los Implicados En Todo Esto Muy Bien María Elvira Y Vamos A Desarmarle El Circo Las Mipim Vamos A Desarmarle El Circo María Elvira Que Están Vendiendo Allá Huevos De Gallina Con Yema Blanca Alguien Vio Eso Están Vendiendo Huevos De Gallina Con La Yema Completamente Blanca Y Dicen Que No Sabía Nada No Huele A Nada Es Como Es Que Eso No Es Huevo ¿Quién Ha Visto Un Huevo Con La Yema Blanca Eso Tiene Que Cualquier Cosa Que Han Comprado Le Han Vendido En Forma De Huevo Cualquier Cosa Marisela Madrigal La Madrigal Ha Estado Denunciándolo En Las Redes Siguen Vendiendo Huevo Con Yema Blanca Pero Que Esto Pero Que Esto No La Verdad Que El Pobre Pueblo Cubano Lo Alimentan Vaya Como Si Fueran Animales Animales Y Mira Que Vigencia Tiene Ay Mari Que Tal Mi Vida Mira Que Vigencia Tiene El Pobre Hace Dos Años De La Madrigal Mire Esto Tengo Vamos A ver Lo Que Tenía Que Tener Apagón MLC Escasez Sin Agua Sin Familia Sin Amigo Tengo Lo Que Tenía Que Tener Dos Años Después Dos Años Después La Situación Continúa Exactamente Igual Pero Bueno Cuba Avanza Y Eso Nos Duele Dicen Los Comunistas Mira Los Huevos De Yema Blanca Dígame Algo Quien Quien Después Murieron Tanta Gente Le dio Una Cosa Un Brote Que No Se Sabe Que Le Pasó Una Enfermedad Rarísima Bueno Hijo Pero Que Lo Esto No Puede Ser Un Alimento Apto Para Los Seres Humanos Que Es Esto Caballero Huevo De Coco Pero Pero Que Es Esto Por Favor No 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 Que Barbaridad Que Barbaridad Que Desastre Que Miseria Que Que Pudrición Que Resignación Que Todo Por Eso Es Que Hace Falta Que Dios Salga Al Alcalde Aquí Que Desde Aquí Vamos A Cerrar La Dictadura Va A Tener Que Salir Echando Entre El Pueblo En La Calle La Presión Desde Miami La Presión De Los Cubanos Internacionalmente Que Continúa Y Continúa Y Continúa La Dictadura No Dicen De Los Que Dicen Que Se Va A Caer La Misma Mierda La Misma Mierda Nadie Está Diciendo Que Se Va A Caer Estamos Diciendo Que Los Estamos Tumbando Que Los Tenemos En El Piso Y Que No Lo Vamos A Dejar Levantarse A No Ser Que Sea Para Salir Corriendo Mire Para Acá Las Declaraciones Del Puesto A dedo No Te Precupe Por Los Voceros Ellos No Significan Nada Para Nos Pronostica Un Verrumbo De Cuba Usted Que Dice Que Lo Vengan A Probar Sobre Todo Que Traten De Desrumpar No A ver Que Les Va A Pasar La Revolución Es Muy Sólida Después El Cubano Tiene Mucha Conciencia De Lo Que Significa Perder La Revolución Que Que Vengan Sobre Todo Que Vengan Que Vengan Que Vengan Que Vengan Manuel Milané Ese Mensaje Te lo Mandó Canel Tú Que Eres El Comandante Enjefe Del Ejército Para La Perra Dale Que Te Está Diciendo Que Vengan Que Vengan Y Que Vengan Esta Gente Esta Gente Señores Cuando Hablo De Esta Gente Hablo De Los Comunistas Del PSC De Los Esbirros Del Pueblo Cubano Esta Gente Están En Su Peor Instante De Vida Bueno De Muerte Porque La Revolución Cubana El Sistema Cubano Está Agonizando Agonizando Está Conectada A Una Máquina De Oxígeno Y El Pueblo Le Tiene Pisada La Manguera Ese Paciente Está Muriendo Lo Único Que Hace Falta Es Que El Pueblo Le Cierre La Llave Del Oxígeno Y Vamos A Ayudar Desde La Alcaldía Del Condado Miami De Vamos A Ayudar Al Pueblo Cubano Para Que Le Cierren Todas Las Laves Y La Dictadura Tenga Que Escapar Hay Cubanos Manifestándose Ayer Se Manifestaron En ¿Dónde Fue Sandy? En Francia Mire Para Acá Cubanos Libres En Francia Manifestándose Llamando Al Pueblo Cubano A Las Calles Como El Único Camino Para Conquistar La Libertad Usted Que Me Ve Usted Que Pierde Las Esperanzas Con Facilidad Usted Que Se Cansa Usted Que Cree Se Cree Olvidado Y Solo No Lo Está Mire Para Acá Este Vídeo De Marzo Somos Poco Pero Estamos Presente Con Nuestro Pueblo Que Viva Nuestra Cuba Libre Abajo El Comunismo Abajo La Dictadura Y Abajo Todos Esos Maléficos Que Están Ahí Que Se Vayan Para No Voy a Decir Malas Palabras No Un Beso Que Se Vayan Para Carajo Que Se Vayan Por Ahí Que Se Vayan Por El Tragante Por El Toile Como Las Ratas Que Son Siguen Los Cubanos Manifestándose Siguen Los Cubanos Convocando A Los Cubanos Dentro De La Isla A Tomar El Control De Sus Vidas A Reclamar De Una Vez Todos Los Derechos Que Le Han Sido Arrebatados Bueno Algunos Cubanos Hay Otros Cubanos Como El Niño Y La Verdad Que Sabemos El Dice Que Es Un Artista Que Está Impulsando El Cambio Pero No Sabemos Que Tipo De Cambio Si El Cambio Fraude O El Cambio De Marrero Para Presidente Y Canel Para Primer Ministro No Sabemos Pero Bueno El En Sus Conciertos Nos Va Dando Pista Mire Para Acá Lo Que Yo Siempre Le Digo Yo Soy Esto Antitodo No Quiero Nada Libertad Para Mi Pueblo Pero Siempre Que Hay Pero Ahí Hay Gato En Macuto Mire Para El Niño Y La Verdad Desde Su Concierto En Las Vegas Dicen No Matando La Gente Para La Calle Porque Tú No Puedes Mander A La Gente Hacer Lo Que Nadie Hizo Y Si Tú No Le Hiciste No Puedes Mandar La Gente El Que Quiera Ir Para La calle Que Vaya Que Vaya Y Vaya Mientras Tanto Hay que Apoyarle Y Decirle Que Tengan Fe Y Que Siga Para Lante Y Que Quiero Que Vaya Para Costone Si Le Amos Criticar Es Que Gritar A Gobierno A Ese Gobierno Que Tiene Nuestro País Gobierno Y Que Tiene A Nuestros Padres A Nuestros Hijos Pasando Tremenda Hambro Así Que Aplauso Para El Cubano Nuestro Hijo No Es Ningún Carnero Ni Nada Eso Está Claro El Envío Yo Cacto Perfectamente El Mensaje Que Llega Directamente Relacionado Con Canel Necesitan Que Desde Aquí Se Mate El Llamado A Las Calles Desde Aquí No Para Las Calles No Porque El Que No Lo Hizo Oye Pues No Puede Pedir Que Lo Hagan Bueno Y El Que No Hizo Nada Y Hoy Está Haciendo Según La Mentalidad De Ustedes Que Tendría Que Hacer Dejar De Hacer Porque No Hizo Nada En El Pasado O Sea Quede Ese Esclavo El Cubano Que Ayer Fue Comunista Que Ayer Fue Creyó En El Sistema Y Hoy Se Está Muriendo De Todo Asco No Tiene Derecho A Abrir Los Ojos Y A Decir Me Canse De Esta Mierda Cuál Es El Discurso De Estos Esperpento Que Usted Siga Siendo Esclavo Ese Es el Discurso Que Trae El Niño La Verdad Ese Es el Discurso Que Defiende Intestino Top Ese Es el Discurso Que Tiene Carlucho Y Que Está Tratando De Impulsar Ese Es el Discurso De Los Pseudo Influencer Que Están Aquí Convirtiéndose En Cool Para Luego Tener Una Audiencia Un Nicho Dentro De La Gente En Cuba Eso Es lo Que Está Ocurriendo Aquí Y Es lo Que Vengo Denunciando Desde El Minuto Cero Desde El Minuto Cero Para Lo Único Que Sirve Esta Gente Que Toda La Vida Ha Sido Sumisa Arrastrada Y Esclava Como El Niño Y La Verdad Para Lo Único Que Sirve Es Para Esto Y Para Lo Que Está Trabajando Y Ellos Es Para Ese Discurso Y Para Lo Que Y Los Que Pagan Las Entradas A Este Tipo De Espectáculo Van A Ir A Escuchar Ese Discurso Si Si La Solución Fuera Que El Pueblo Se Quedara En La Casa Que El Pueblo Se Quedara Sin Hacer Nada Ya Cuba Sería Libre Porque Llevan 65 Años Aguantando Fíjate Como Él Lo Dice El Que Quiera Seguir Aguantando Que Siga Aguantando Usted Sabe Lo Dentro De La Isla El Que Se Suma Cada Vez Más Gente Fuera De Cuba Diciéndole A sus Familiares Oye No Te Voy A Mandar Nada No Voy A Hacer Nada No Ser Una Medicina Una Cosa De Última Necesidad Porque Tú Estás Permitiendo Y Te Quedas Tranquilo Como Un Esclavo Contento Y Si Tú Eres Un Esclavo Entonces Yo No Tengo Por Las Remesas Han Caído Como El Turismo A La Isla Cárcel Es Cada Vez Más Pobre Entonces Ellos Necesitan Cambiar La Mente En Miami Y Ellos Para Eso Han Movilizado Algunos Esperpentos Que No Tienen Ningún Tipo De Resultado Ni Lo Van A Tener Porque Es Que Hemos Aguantado 65 Años Callados Y Ustedes Están Abogando Como Opción Para Conseguir Un Cambio Que Sigan En El Mismo Estadío Que Los Ha Llevado A Convertir En Esto Que Son Hoy Guiñapos Entonces Ustedes No Tienen Discurso Que Sostener Ustedes No Tienen Nada Que Ofrecer En Esta Lucha Más Que Sigue Aguantando Que Malo Otaola Otaola No Hizo Nada Otaola 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 Que Dice Que La Gente Salga A La Calle Si La Gente Tiene Que Salir A La Calle Y Es En La Calle Donde Único Está El Camino Para La Libertad Es Demostrando En Las Calles Su Descontento Si Es Lo Que Exige El Manual De La Lucha No Violenta Los Pueblos En Las Calles Dejando Ver Su Descontento En La Manera En La Que Europa Reconoce Sin Entender Lo Que Están Diciendo Que Ahí Hay Un Pueblo Que Está Exigiendo Un Cambio En La Manera En La Que Los Asiáticos Sin Entender Lo Que Se Dice Sabe Que Hay Un Pueblo En La Calle Pidiendo Un Cambio Es La Única Manera Por Eso Es Que La Dictadura Ha Movilizado A Todas Chita Que Anda Por Ahí Diciendo Que Ella Es Testigo Que Yo Andaba En La Habana Con Un Menor De Edad Yo No Te Voy A Poner Ni El Video Porque Esa Estrategia Que Además Es Una Muchita Muy Bruta Que No Está Preparada Para Lo Que Tira Tira Una Foto Conmigo Pues Alguien Que Seguramente Llegó Y Una Foto Y Que Ella Es Testigo Bueno Si Ella Es Testigo Como Ella Vive En Canadá Ella Va A Tener Que Mostrar Toda Prueba Que Tenga Porque Ella Es Testigo Entonces Ella Va A Tener Que Demostrar Todo 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 Lo Que Está Firmando Y Como Está En Canadá Canadá Y Estados Unidos Tienen Perfectos Consorcios De Leyes Intercambios De Leyes Y Es Muy Fácil Lo Mismo De Aquí Aplica Allá Lo Mismo De Aplica Aquí Entonces Vas A tener Lo Que Aclarar Están Desesperados Necesitan Matar El Llamado A Las Calles Necesitan Desprestigiar A Toda Persona Que Sea Capaz De Movilizar Algo En El Pueblo Dentro De La Isla Y Por Supuesto El Target Número Uno Soy Yo Les Molesta Les Preocupa La Alcaldía Les Preocupa La Gente Que Se Suma Cada Vez A La Campaña Pónmelo Ahí Sandy Las Imágenes Que Los Trastorna Les Preocupa Esta Intención Cada Vez Más Al Voto Esta Intención Cada Vez Más De Contagio De Gente Subiéndose A La Ola De Ota Ola De Gente Que Quiere Sacar A Los Comunistas De Aquí De Gente Que Quiere Que Cierren Investiguen Y Cierren Los Negocios Que Probadamente Lavan Dinero Para Las Dictaduras Tienen Muchos Intereses Que Perder Aquí Y Esto Los Tiene Sin Dormir Tú Depravación De Quien Es Amiga O Por Quien Ella Subió La Foto Al Internet Por Lili La Mujer De Can Lucho Es Tan Bruta Que Ni Siquiera Le Explicaron Mi Niña No Te Puedes En Ningún Punto Relacionar Con Nadie De Los Que Abiertamente Estamos Contra Él Porque Se Van A Dar Cuenta Están Desesperados Aquí Y Muy Desesperados Allá Por Eso Es Que Yo Te Digo Cubano Cubano Que Puedes Votar En Estados Unidos Cubano Que Es Anticomunista Cubano Que No Vino A Buscar Una Licla Y Un Bajichupa Que Vino A Conquistar La Libertad Y A Realizar Sus Sueños En Este País Vota Por Mí Cubano Anticomunista Las Grandes Fortunas Anticomunistas Ustedes Que Arriesgaron Su Vida Ustedes Que Hicieron Todo Lo Posible Para Derrocar A La Dictadura Cubana Que Dedicaron Años De Su Juventud De Su Máxima Energía Para Acabar Con El Castrismo Voten Por Mí Apoyen Mi Campaña Y Yo Voy A Demostrar Haciendo El Trabajo Que Se Ha Podido Hacer Y Que No Se Ha Hecho Porque Hay Una Gran Complicidad Con La Dictadura Y Vamos A Saber Todo Lo Que Está Debajo Y Vamos A Saber Quienes Se Han Beneficiado Y Vamos A Saber Dónde Están Los Cómplices Y Vamos A Hacer Que La Justicia Norteamericana Tome Cartas En El Asunto Las Agencias Se Están Mudando Del Condado Miami Day Están Abriendo Nuevas Suporsales Que Que Si En Pembroke Pines Que Si En Halland Que Si En Formal Que Si En Cape Coral Están Abriendo Por Allá Se Se Están Ampliando Que Casualidad Justo En El Momento En El Que Viene Un Candidato Que Va A Pedir Investigación Sobre Ese Todo Tipo De Negocio Todo Tipo De Negocio Que Aporte Algún Dólar A la Dictadura Es Un País Que Está En La Lista De Países Patrocinadores Del Terrorismo Y Es Un País Desde 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 El Condado Miami Day Que No Puede Salir Un Solo Dólar Que Alimente A Los Terroristas Es Nuestra Responsabilidad Es Mi Compromiso Con La Comunidad Que Añora La Libertad Es Mi Compromiso Con Los Que Han Muerto Sin Conseguir Ver A Cuba Libre Lo Vamos A Hacer Con El Pueblo Cubano En La Calle Con Un Alcalde Fuerte En Miami Day En Contra De Todo Lo Y Desde La Alcaldía Sin Ningún Discurso Rebuscado Y Remilgoso Llamando A Los Cubanos A Conquistar Su Libertad Todos Esos Cubanos Que Dicen Nos Han Abandonado Todos Esos Cubanos Que Le Dicen A Otros Cubanos Dentro De La Isla No Te Busques Tú El Problema Porque Esta Gente Se Van A Olvidar De Ti Vamos A Como Tocamos Cuando Yo Sea De Los Presos Políticos O Se Corta El Dinero No Funciona Vamos A Ver A Como Tocamos Porque Yo No Tengo Ni Perrito Ni Gatico Yo No Tengo Absolutamente Nada Que A A Nadie Yo No Tengo Debajo De La Alfombra Ningún Churrero Yo No Vengo De A A A A A Nadie Ni Yo He Pagado A Nadie Para Que Haga Absolutamente Nada Yo No Gano Ni Un Peso Por Algo Que Se Venda En Sobreprecio En Cuba Y Aún Así Yo Tengo El Cartelito De Que Lucro Con El Pueblo Cubano Entonces Vamos A Desarmar A Los Que Están Lucrando Y Vamos A Ver Por Donde Le Entra El Agua Al Coco Por Eso te Pido Te Pido Cubano Que Me Ves Te Pido Te Pido Cubano Anticomunista Tú Que Eres Anticomunista Desde el Tuétano Desde toda La Vida A Ti Que No Te Lograron Ni Confundir Ni Engañar Tu Nieto De Desterrado De Expropiado Hijo De Cubano Que Vino Escapando Del Comunismo Hijo De Los Presos Políticos De Los Torturados De Los Fusilados Voten Por Mí Vamos a hacer Que Miami Day Sea La Guillotina Que Corte La Cabeza De La Dictadura Cubana Con Trobe En La Casa Blanca Con Disantia En La Florida Y Con Otahol En El Condado Miami Day Se Alinean Los Planetas Anticomunistas Y Vamos A Acabar Con Ellos Por Eso Es Que Todas las Ratas Que Quieren Beneficiarse Y Que Quieren Seguir Viviendo Del Descaro Están Alborotadas Usted Vaya Votar Usted Hágase Ciudadano Usted Regístrese Para Votar Y Vote Republicano Por Quien Va Votar Usted En Agosto De Este Año Para Alcalde Del Condado Miami Day Mi Voto Va Para Otahol Votan Por El Tú También Para Alcalde De Miami Day Con Alegría Votan Por El Para Alcalde De Miami Day Me hicieron una entrevista en FIU Ya salió Puede usted buscarla Es un artículo En una revista De la facultad De Periodismo Mire para acá Los estudiantes Bueno yo le di una entrevista Hace ya algunas semanas Y finalmente Han publicado Este Artículo Así que búsquelo Léalo Por favor Y denme luego su opinión Están Aterrado Y nosotros Seguimos Trabajando Así que Dímelo también Por favor Por quien va a votar usted En el 2024 Como presidente De Estados Unidos Con Alegría Vota Por Donald Trump Por el bien de la nación Vota Por Trump Trump Gran presa América Y si usted lo que quiere es apostar Por los anuncios Más económicos En este programa Para eso está El website Asociado A nuestras plataformas Atmarket.tv Slash Hola Ota Hola Donde usted consigue los anuncios Bueno Bonitos Y baratos Como Esta gente Maravillosa De Fresa Lounge Bar And Liquor Store Que están En el 4351 Northwest Y la 7 Calle En Miami Zip Call 33126 ¿Quiénes son estas? Ay estos son nuevos ¿Cómo se llama? Rickats Rickats ¿Qué son? Son pizzas Ay Rickats Rickats Pizzas ¿En dónde es? En Naples Las mejores Bueno pues búsquela 239 285 1206 Muy bien Rickats Ay mi querida Kaylee Durán Si usted está buscando Ultrasonidos Si usted está buscando Por favor Todo Todo Lo concerniente Averiguar Que tiene dentro Usted es un doctor Tiene su propia oficina Está buscando Alguien que haga Los ultrasonidos Ya no tiene que mandar A sus pacientes A hacer cola En otro lado Mi querida Mi querida Kaylee Durán De Crystal Imagine Ultrasound Oye Basta su negocio Usted concentra A los pacientes Ahí Y en dos días Y en dos días Tiene la lectura Hecha por doctores De todos los ultrasonidos Así que Contacte a Kaylee Durán En el 305 810 74 65 Nuestra gente Nuestra gente De Waterway Windows Que te dan Hasta 24 meses Sin intereses Para que cambies Tus puertas Y ventanas Y las pongas De impacto 305 343 2790 Es el número A marcar Para comunicar Con Waterway Windows La Tinajita Pizzería Cubana Nuestra gente En New Jersey Está ahora mismo Manejando Y buscando La opción De comer rico De comerse Una pizza Cubana 201 867 45 66 La buena pizza Cubana También está En New Jersey Y esa es La Tinajita Pizzería Ya lo sabe Y anunciense Con nosotros En almarket.tv Slash Hola Otahola Donde usted Consigue los anuncios Bueno Bonito Y barato Las entradas Para la hora Para hola La gran final Están disponibles En hola Otahola Punto com Por favor Separe su espacio Ya quedan Muy pocos cupos Así que Si se queda afuera Cuando se acaben Las entradas Ya no tengo Opciones Para ustedes Así que Por favor No espere A último minuto Recuerde que La gran noche Final Es el 6 de abril Y se hará Desde Fika Farm Con la colaboración De toda nuestra Gente maravillosa Mi querida Lily Ardecor Mi querida Helen By San Román Mis 15 By San Román Con la gente De Dream By Us Con nuestra gente Maravillosa De todos nuestros Patrocinadores Nuestros bartenders Nuestros Compañías Que ponen Pantallas Y demás Y demás Mira Dream By Us Recuerda que son Los bartenders De todos nuestros eventos Así que si usted quiere Tener los mismos Tragos Que la hora Caraola Ya que el IS Quiso tener Los mismos cantantes En su peña Pues no es nada Que usted tenga También Los mismos bartenders Así que llame al número Que aparece en pantalla Para que tenga La mejor relación Y comunicación Con los chicos De Dream By Us Ay que hacemos Vamos primero Para los artistas O vamos primero Para Canel Que es lo que pasa Vamos para Canel Vamos a ver Por favor Contacto directo Con el programa Número 1 De la internet En Cuba El que quieren Tumbar desde línea Ya no lo han conseguido Y no lo van a conseguir El Puesto a Dedo Y el Puesto a Dedo Viene presentado Por Ariel Optica Recuerde que si quiere Ver bien Tiene que buscar A los que bien Hacen su trabajo Y le entregan Todo el producto Los espejuelos Con los cristales Con todos los piticlines Que usted los necesite Que cambien de color Transición De todo En un mismo día Otras ópticas Demoran 3 4 4 5 días Tiene que irte Tiene que irte Yo me 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 irte Ay señores Como aparecen Los carteles En Hawái Grande Así amanece Hawái No Taola No pasa nada Ya no pasa nada Tú ve a los comunistas Aquí Tranquilo En mi pueblo No pasa nada Si 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 Está bien Mira la gente Que el apagón Sea la señal Y la noche Tu refugio Cuando se vaya la luz Empiecen a gritar Que el apagón Sea la señal Tú verás Que rápido Van a ponerte la luz Tú verás Que rápido Mira como está esto Patria y vida En Hawái Grande Y hay otros Me dicen Que aparecieron Otros carteles También en Hawái Pero la persona No pudo llegar A tiempo Antes de que los taparan Antes de que Se rodearan Los lugares Y demás Y demás ¿Sabes cómo son Esta gente loca? Que le dan acto De repudio A los muros Y todo ¿Tú te acuerdas Que el otro día El muro en Matanza Le pintaron una bandera Y viva la revolución Y el día antes Le fueron a hacer Un acto de repudio Al muro El muro mercenario Que se dejó pintar El muro Pagado por los imperialistas El muro Que es un hijo de puta Traidor Vete Paredón Para el muro Le pedían Paredón al muro Esto Esta esquizofrenia Revolucionaria Que los ha llevado A convertir Por supuesto Este país En esta gran fosa En este gran Toile Con el tanque De agua roto Que hay que descargar A cubo ¿Verdad? Porque eso es básicamente Lo que es este Este país Fíjate si es Mediocre El comunismo Y por ende Ha convertido Asumido A Cuba La isla más próspera Del Caribe En la porquería Más grande Que San Vicente Ande Granadín ¿Te acuerdas? San Vicente Ande Granadín Stay with the Cuban people Bueno pues San Vicente Ande Granadín Que es un Es una población De creo Si mal no recuerdo La cifra 110 mil habitantes O sea Eso es Un pueblito 110 mil habitantes Un país entero Eso es así Así Bueno San Vicente Ande Granadín Tiene harina Suficiente Siendo una población Así 104 mil Ah bueno Menos todavía Menos todavía Esta isla Está mandando A su Eh Harina Harina para la dictadura Fíjese Señores Ustedes son 11 millones De cubanos Ustedes son Una isla Fértil Maravillosa Con caballerías Y caballerías De tierra Para explotar Porque tú me dices Son Singapur ¿Verdad? Son Taiwán Edificio Tras edificio Ra 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 Aquí no hay donde cosechar Aquí no hay nada Aquí no se pensó En la alimentación Tenemos que vivir Obligatoriamente De lo que nos cae Del cielo Pero ustedes Tienen caballerías Y caballerías Y caballerías Ustedes tienen Una tierra fértil Ustedes eran El número uno En el azúcar En el mundo Ustedes eran La mina de oro Del oro blanco Y en que se han convertido En un país Improductivo En una nación De vagos Que hasta De una isla Pequeñita De 104 mil Habitantes Le tienen Que mandar Harina Que producción Puede tener Un país De 104 mil Habitantes Un país Pobre Un país Oye Terrible Terrible Pero nada Cuando te digo Terrible No se compara A lo terrible Que es lo que viven Ustedes Yo digo terrible Por la corrupción Que hay en todas Estas islas Por la penetración Que hay en todas Estas islas Por el descaro Y el narcotráfico Que hay en todas Estas islas Pero Pero nunca Comparado con ustedes Mira este San Vicente Ande Granadín Mira que pintadito Mira que limpiecita Las calles Caballero Mira el carrito En San Vicente Ande Granadín Mira la gente Caminando Con un short Por la calle Tranquilo Una cosa pintoresca Una postalita Ay que bonito Ponme por favor El recorrido en moto Por las calles De La Habana La capital La gran capital Que Antaño Era la envidia De todos En el Caribe Y en el mundo Mira San Vicente Ya la viste Bonita Pintoresca Pintadita Mira la isla cárcel Mira que lindo Después de 65 años De comunismo Mira Ay que paisaje Que lindo Y eso blanco Que es Que son Los grandes Las grandes producciones De harina Que ya llegaron De San Vicente Ande Granadín Mira lo que tu vives Un basurero Basurero flotante En el medio Del Caribe No te da pena No te da pena En el lugar Que te han puesto Como país No te da pena No te da pena De verdad Ser La última Carta De la baraja No te da pena Cuando se hable Del pueblo cubano Y de ese país Lo que se diga Ay que gente Menesterosa Que no pueden Producir Ni harina Ni frijoles Ni papa Ni yuca Ni nada Caballero Para que ustedes Tenga una idea Los aborígenes En las tribus Sin la felton Y sin la guitera Hacían cazabes Tenían sus bohíos Tenían agua Alrededor del río No tenían No tenían acueducto Ni alcantarillado Cagaban en un hueco No importa Pero tenían más que ustedes Yara Yarey Baconao Toda esa gente Tenía más que ustedes La comuna primitiva Vivía en mejores condiciones Tenía mejor calidad de vida Que ustedes En pleno siglo XXI Pero bueno Ahora si Ustedes Iban a construir El socialismo De la mano De los obesos Del comité central Ahora si es verdad Ay como viene Como viene Como viene Como viene esto Que manera Que manera De construirlo todo Vaya Van a empezar Me imagino yo Construyendo el socialismo Por este hospital Donde han tenido que llevar A un anciano Prácticamente arrastrado Porque no hay silla de rueda No hay camilla No hay nada Ponme el audio Ponme todo Sandy Volen al piso Que está amarillo Míralo ahí Espero que el socialismo Lo empiecen a construir Por aquí Esto que usted siente El taca 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 No es tiroteo Ni nada No se asusten Es que están Han venido A taladrar Para meter el tubo Del generador Te acuerdas Del generador famoso Ya están metiendo El tubo Del generador Y todo Ya para conectarlo Así que Ese ruido Se escapa De nuestras manos Ok No pasa nada Mire, mire, mire Más historias De socialismo Qué lindo Pero ahora sí Porque acuérdense Que ustedes avanzan Y eso nos duele Ok Mire para acá Buenas Mi nombre es Yo de la Y Frómeta Sánchez Soy mamá De este niño Que se llama Yota Valdespino Frómeta Vivo en Diego Velázquez Número 6 Entre Santa María Y Santa Teresa Soy paciente Psiquiátrica Y el niño Es autista Tiene retraso mental Yo padeco De una esquizofrenia Paranoia Los medicamentos En estos momentos Nos hace unos cuantos años Que están Desfail El niño toma La disperidona Y la levopromacina No la hay En este mes Después de 6 meses Porque vino a la farmacia No tengo acceso de él ¿Me entienden? En Cuba Cuesta cariño ¿Me entienden? Entonces Yo me pongo Una vacuna Que son las que me tienen Más o menos estabilizada Porque yo Con medicamentos Y todo Entro en crisis Recibo una ayuda De 5.900 pesos Pero eso comprando Nada más Que dos picadillas Y un paquetito de pollo Que no sean de 10 libras Ya se te va El dinero Así que en casa Para cuatro Comidas Nosotros somos cinco En este número Cinco Y los cinco Que no somos Y una viejita Que hay que alimentar bien ¿Me entienden? Porque tiene de todo Un poco Y está hasta ciega Yo me llamo Gloria María Rodríguez Cabrera Soy diabética Imprescensa Cardiaca Tengo desinfarto Diabética Ocasionada por la luna Diabética Cuando yo voy a comer Por la tarde Si hay comida Yo guardo la comida Hay veces Que en tres partes Porque por la noche A medianoche Me dan una fatiga Que me pongo a llorar De la fatiga Que tengo La divina Por no comer Entonces la guardo También Para el desayuno Para poder desayunar Así que la comida mía Es compartida En tres partes Desayunar Por la tarde Por medio Para medianoche Y después Por la mañana Por el desayuno He ido Al gobierno Por ayuda ¿Entiendes? Para mi hijo Y para mí En cuanto a los medicamentos A todas esas cosas Y me han dicho Que vieran A los trabajadores sociales Que son los que se encargan De eso He hecho la petición Los papeleos Cuatro veces Esta es la quinta vez Esta es la quinta vez Que la hago Y ahora Después Desde diciembre Desde diciembre Pues Que a mí me dieron Unas ayuditas Que no me alcanza Que se va En dos cosas Porque las cosas Están carísimas Nunca pensé Llegar a un ING En esta situación En que nos encontramos Ahora Esta situación En este país Es muy negra Muy negra Muy negra No pero El socialismo Está ahí A la puerta De la esquina Según los que No tienen Esos problemas Según los que No se levantan En la madrugada Como esta gente Infeliz A buscar en la basura Algo que comer Los que viven En esta situación Cuando abren El refrigerador Que encuentran Este triste panorama Son ustedes A ustedes A los que le piden Los comunistas Dentro de la isla Sigan resistiendo Callados A los que amenazan Con largas sanciones A los que amedrentan Con violencia Con persecución Con tortura psicológica Son ustedes Y entonces Como son ustedes Son ustedes Los que tienen que sentarse A pensar y decir A ver Que quiero seguir Encontrando en mi vida Seguir abriendo el frío Y encontrando esto Seguir visitando Un hospital Y encontrando La miseria La pudrición La ineficiencia Que quiero en mi vida Que es lo que me interesa En mi vida Que es lo que Que es lo que pretendo hacer Seguir callado Y que mueran Mis seres queridos Como esta triste historia Digo Mamá Mamá Que yo necesito Los auxilios Médicos Mamá Mamá Vamos Mamá Despiértate Mamá Dale Echa para adelante Mamá En el nombre De Jesucristo Mamá En el nombre De Jesucristo Mamá Para esperar En el nombre De Jesús De Jesucristo Siente muchachos Que si no los deje para allá En una ambulancia Que mi mamá No te puede ser trasladada Con fractura Con el moraje De verdad Y no camina Por atrás En la cama Le digo Que si no Que buscaron Una grúa Es una falta De respeto Es una falta De indolencia Es una falta De todo Yo estoy pidiendo Ahora mismo Que se presente El partido Gobierno Pero no municipal No, no No vaya arriba Que vengan aquí Para que vean Toda la injusticia Que esta hija Esta hija Esa Revolucionaria Ha venido que pasar Ahí están los escritos Ahí están los escritos Que estoy haciendo Para denunciar Toda la partida De cosas Que yo he tenido Que sufrir En medio De esta enfermedad Pido al gobierno Que vengan aquí Porque yo nunca pensé Sacar nada Por por vivo Pero no tengo otra opción No tengo otra opción Y mi mamá me leí ¿Quién tiene que decir Basta? Los que nos fuimos O los que están allí Que siguen padeciendo Esta vida ¿Quiénes son los que Tienen que tomar las calles? Los que nos fuimos Y decidimos Seguir conectados Con el dolor De un pueblo O los que siguen Siendo esclavos Y siendo tratados Como animales ¿Quiénes son los que Tienen que hablar? Los que nunca han hablado Y hoy Cada vez están Más en peligro De morir Mira la cinta Que le ponen A esta gente Cinta adhesiva Cinta adhesiva De paquetes ¿Quiénes son Los que tienen que cuidar A los que están muriendo En los hospitales? ¿Quiénes son Los que tienen que decir Yo quiero Alimentar a mi hijo Como corresponde? ¿Quiénes son Los que están Olvidados? ¿Quiénes son Los que están Muriendo? Usted Es usted El que tiene Que levantarse Toda persona Que le diga No hagas nada Porque otros No hicieron Está Manteniéndote En la esclavitud En la pobreza En la cárcel Te quieren Hacer un trabajo Psicológico Para que tú Aceptes Continuar Siendo Esclavo Porque los que se fueron No hablaron Porque los que Nunca dijeron Nada Y hoy Están diciendo Algo No te representan ¿Quién está Perdiendo a sus seres Queridos En estas condiciones? ¿Quiénes son Los que van Porque le cortaron La cara Tratando de Robarle un celular Y no tienen Ni una sutura Para arreglarle La cicatriz Mire para acá Ponle audio Sandy El celular Es mi mayor La caña No se puede Que Creo que Si todos aquí se pagaran, aquí una consulta, todos se pagaran, ¿qué hubiera de todo? Sí, pero esa es el compadre, yo me lo he hecho. ¿Qué sirven entonces? Tu compadre, yo quería... ¿Qué sirven? Ojalá yo pudiera ser un capitalito. Y tú moriré un par de pollo y el arroyo se puso, pues, que está en la policía. ¿Qué hubiera de todo eso? Es una mujer del martillo. Sí, lo que te entra, hermano. Ajá, sí. Yo soy un pobre, soy un trupe de... Ajá, también, también. Sí, te entendí. Yo creo que... ¿Te entendí? 980. ¿Ya? ¿Ya? Entendí. Ahora vamos, vamos a ver el problema. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí hay que ir a poner un asmático, pues, ahí, nada más, no, aquí hay nada, que si les detuviera, para cuidarla con agua, va con el chico, te mandamos a petar, ya vayan dentro de la hospital. ¿Pero, eh, 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 eh. Lo único que le pudieron hacer fue tomarle la presión. Un tipo que llegó con la cara cortada, víctima de un robo, de un asalto, de la violencia, de la miseria provocada por el propio Partido Comunista que empodera a los delincuentes para que sea el terror el que te domine. ¿Quiénes son los que tienen que hablar? ¿Quiénes son los que tienen que levantar la voz? Los que tienen su vida resuelta y los que tú te sientes en la obligación de comprometerlos a que te sigan manteniendo en silencio, cobarde, esclavo. O te pregunto yo, ¿quiénes tienen que decir basta? No quiero seguir viviendo en esta asquerosidad. ¿Quiénes son, cubanos? Ustedes, ustedes, los que viven a diario esta cagástrofe. Levantamiento de la información a la población para que todo el mundo en el plazo de la semana tenga su poquito de agua y que la gente sepa que le va a llegar un poquito de agua mañana. O pasado o tras pasado, porque nadie se desespera. Esta es la Johnson. Y esa pañoleta que se puso en la estaba en un cuarto de santo y la sacaron a dar esta información. Su poquito de agua les va a llegar. Ya no se preocupen que le va a llegar su poquito de agua. ¿Quién es el que no se tiene que conformar más con el poquito, con la resolvedera, con la limosna, con deja ver que te puedo conseguir? ¿Quiénes son los que acuestan a sus hijos todos los días con hambre? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes. Son ustedes los que tienen que exigir un cambio. ¿Quiénes son los que están abandonados? Los que han quedado atrás mientras los represores están en México esperando para entrar a Estados Unidos. Mira aquí otro represor. Mira aquí otro de los que salió a dar golpes, los que salió con carteles. Fidel vive, Fidel vive, pero parece que vivió un tiempo dentro de él y él se lo sacó. Porque ahora está en México esperando el CBP One. Mira aquí. Como parte de las actividades, esto lo publicó el que se llama Joeniz Ortiz Mato, diciembre del 22. Como parte de las actividades que desarrollaron los trabajadores del SRL, el Yunque. En saludo al triunfo de la revolución. En el día de hoy realizamos jornada de limpieza, embellecimiento, así como labores en las áreas de autoconsumo de la entidad. Nuestros militantes del PCC en primera línea. En México. Míralo ahí. Este es el que te caía a patadas allá. Ahora está en México esperando para entrar. Y desde aquí decirte no escuches a Otaola. No salgas a la calle que Otaola es malo. No escuches, no escuches a Otaola. Otaola es malo, es cobarde. Yo estoy claro. Y yo sé que usted, bajo el miedo, bajo la frustración, bajo todos los sentimientos que le puede provocar el que yo le diga esto, mirándole a los ojos. Yo sé que usted sabe que depende de usted. Si usted no quiere seguir recibiendo esta azúcar llena de piedra, esto es lo que le acaban de dar a la gente. De la cuota de hace dos meses, el poquito que estaba pendiente. Mira lo que te llevaron. Azúcar con piedra. ¿Por qué? Porque barren. Barren el molino. Barren el camión. Barren el tren. Lo barren, lo barren. Y total, como es para ti, que no te vas a quejar y que además tienes parientes aquí que te dicen, cállate, no le hagas caso a Otaola. Entonces tú vas a aceptar el azúcar con piedras. ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que levantarse definitivamente con determinación por 15 días y no regresar a la casa? ¿Quiénes son los que tienen que poner arriba de la mesa el basta ya? Ustedes. Ustedes que lo sufren a diario. A usted, que a su hijo, lo pueden detener incluso siendo menor de edad. Mire para acá como detienen a los menores de edad. Después dicen ellos que no. Después se paran en la ONU y en cualquier foro internacional. En Cuba los menores de edad no son esposados ni detenidos. Quiero que me diga qué ve aquí, por favor. El hombre. Ya, 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 cállate porque si no, mira para acá. Ah, pues que hacen un poco menosito eso. Ya, mira, mira. Mira, mira, ve, ve más patria de cara a los chiles. Ya, mira. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente Y como ellos, los que te dicen, no hagas caso, Taola, cuando estaban allí, no tuvieron ni siquiera el valor de no participar, hoy te quieren seguir a ti, convirtiendo en cómplice, en cómplice silencioso. Tú tienes que decidir, cubano. Eres tú quien tiene que decidir qué hacer. Seguir viviendo en el apagón, en la carencia, en la miseria, en el atropello. Seguir viviendo esta payasada, esta mascarada sin sentido, que cuando cambies el sistema, que cuando cambies tu mente, que cuando le des la patada en el fotingo a los comunistas que le tienes que haber dado hace mucho tiempo, te vas a dar cuenta de que el tiempo que perdiste no se recupera. Tú quieres seguir en esto, empujando el tren para llegar a Pueblo Mocho. Tú quieres seguir justificando la ineficiencia, la ineficacia, la mediocridad de un sistema y de todos los obesos militantes comunistas, mientras tu vida se resume a esto. Dime. Ahí se quedaron nueve bailarines en Puerto Rico. Qué barbaridad, desertores, qué barbaridad. Mercenarios que le creyeron, le creyeron a los cantos de sirena. No, 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 no. Digamos que cubanos que aprovecharon una oportunidad de crecer y prosperar en otros lugares, en otros horizontes. Mira las imágenes que me llegan. Voy a ver si las puedes aclarar un poco, Sandy. Mira las imágenes que me llegan del backstage del Ballet Nacional de Cuba. Ayer te puse la sinfónica, qué sé yo, la sala sinfónica. Cómo le chorreaba el agua, ¿verdad? Muy bien. Hoy te pongo detrás, tras bambalinas del Ballet Nacional. Están bailando Giselle, pero Giselle se está derritiendo. Porque mira para acá los trabajadores cómo tienen que sacar el agua en el aguacero. Ponlo ahí. Por lo menos lo hacen al ritmo del Ballet. Dígame si usted quiere seguir en eso. Destino, no pasa esto. Carlucho, no pasa esto. El niño de la verdad se fue a parir a México, a tener un hijo en México, para que ni siquiera conozca esto. Y te siguen pidiendo y te siguen diciendo que te quedes callado, que no salgas y que no luches por tus derechos y tus libertades. Yo voy a seguir aquí, cubano, todos los días. Aunque gane la alcaldía, seguiré aquí todos los días. Y también te lo diré desde la alcaldía. Hay un solo camino para la libertad. Hay un solo camino para recuperar tu dignidad. Hay una sola cosa que tienes que hacer y es salir del partido. Hay una sola palabra que te va a abrir todas las puertas en el mundo. Esa llave es la libertad. Cuba, eres tú la que sufre, eres tú la que vive humillada de rodillas, eres tú y tu gente la que tiene que ponerse de bien. Cuba, levántate. Si usted lo que quiere es tener un cabello bello, porque vive aquí en Estados Unidos y se lo puede cuidar y puede utilizar las mejores líneas de productos. Para eso tenemos a ddabeauty.com o ddaandbeauty, nuestra línea de productos enriquecidos con aceite de argán. Óigame, que tienen una aceptación tremenda en nuestra gente. Los pigmentos de las coloraciones, el tinte como se le conoce, son verdaderamente duraderos, brillosos y te mantienen un pelo saludable. Todos los productos, incluso el aceite de argán directamente, son tratamientos que usted puede adquirir. Y ahora la línea también abre una variedad para pelo dañado, rizo, muy rizo y seco. Así que si usted es de las personas que quiere mantenerse unos rizos hermosos, saludables, también tratados con aceite de argán, usted tiene que visitar esta página y consumir los productos de ddaandbeauty.com Oye, yo dando comerciales, me viene a la mente las veces que he escuchado a los comunistas decir ¡Ay! Esta gente pagada, esta gente que se vende, estos mercenarios, estos capitalistas sin corazón que le venden a la gente, los productos, publicidad engañosa. ¿Te acuerdas de Fidel Castro como en su momento y durante todos estos 65 años han estado prohibidos los comerciales en televisión porque todo aquello era, ¿cómo se llama? Un residuo de la burguesía, era un rezago de la gente que se creía mejor que otro. Bueno, hoy, hoy en este momento, que tú no tienes nada que comer, que tú te estás muriendo de hambre, que la dictadura no te da absolutamente nada, que te ha retirado los subsidios, que te tiene viviendo de un salario que no te alcanza porque todos los precios están disparados. Pero, hoy, Cuba Debate, tiene promociones de comida y de servicios, todo en dólares. Entonces yo le pregunto a la prensa oficialista que tanto nos ha atacado y nos ha acusado de ser mercenarios pagados al servicio del imperio, incluso han tenido la osadía de decir que nos pagan a través de los sponsors. Yo quiero saber si esto, la página oficialista de Cuba Debate, lo puso Ernesto ahí, caballero, lo puso ahí en producción, búsquenlo, está todo allí. La página oficialista de Cuba Debate, Vendiendo pollo, aceite, publicitando las plataformas como Catapult y como el resto, con productos americanos, americanos, ellos que te dicen que el embargo, ellos que te dicen que el bloqueo, ellos que te dicen que los americanos son malos, 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 que los que nos fuimos somos traidores, 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 nosotros, que no te podemos decir que te levantes, que no te podemos exigir que hagas algo por tu vida, nosotros, si tenemos que comprarte toda esta porquería que venden a sobreprecio y que además sirven como patrocinadores de las páginas oficialistas comunistas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama tener un pueblo muriéndose de hambre? En la miseria extrema. Y ustedes promocionar, oye, una gama de productos impresionantes y todos americanos. ¿Cómo se llama eso? Con precios inflados, apostando por el dinero y la economía del que se fue, del que se liberó de ustedes. ¿Cómo se llama esto? Hipocresía, doble discurso, descaro profundo, manipulación suprema. Como yo no caigo en eso, como yo no anuncio agencias, ni paginitas, ni convito. Yo no apoyo nada de eso desde que hicimos el primer parón en este programa, que rompimos con todo tipo de esta gama de patrocinadores. Entonces yo soy la manzana podrida. Yo soy el malo. Pero yo soy el que siempre te va a decir, mi querido, mi querido coterráneo, yo soy el que te va a decir siempre, sin miedo a que tú lo juzgues, total, ya me han juzgado, me da lo mismo que lo sigan haciendo. Siempre te voy a decir, se están burlando de ti. Y mientras tú permitas que se burlen de ti, y mientras tú permitas que te maten de hambre teniendo los almacenes llenos en Cuba, porque ahí está Alejandro Cuervo, ahí están los actores suchos conectados, todos los enchufados, promocionando todas estas páginas a su público hambriento dentro de Cuba. ¿Cómo tú lo permites? ¿Cómo tú permites que tu hijo tenga hambre y se tenga que acostar sin comer mientras tú ves que en los propios almacenes, ahí mismo en ese país terriblemente bloqueado donde tú vives, hay de todo, de todo. y que no lo puedes comprar porque no te lo venden en los dólares o sencillamente lo que te paga el propio que te mata de hambre no te alcanza para pagar el precio que el propio que te mata de hambre puso. Esto que yo veo en Cuba Debate hoy, algunos lo interpretan como ¡Ay, el capitalismo está llegando a Cuba Debate! No way, José, están apostando desesperadamente a la limosna. Lo único que le queda para sobrevivir es el dinero y la economía de los que estamos fuera. Por eso es que mi llamado es a ti y por eso me voy a enfrentar nueve millones de veces al niño y la mentira y a todos los que tengan el discurso complaciente. No te dejes engañar más. Tu hambre es provocada por ellos. Te necesitan hambriento, te necesitan cobarde y te necesitan en silencio. No les dejes el gusto. No lo hagas, cubano. No les dejes el gusto a los que desde fuera, ya en una posición cómoda, descaradamente te pide que sigas aguantando. Por eso, esos son los que verdaderamente no valoran tu dolor. Vamos a hablar de esa gente. Por eso vamos a hacer contacto directo con nuestros artistas. ¿En qué andan los artistas? ¿En qué andarán los artistas? ¡Vamos a chequear! ¿En qué andan los artistas? ¿En qué andan los artistas? No sé, vamos a chequear. Come culito, come culito. ¡Adiós! Los artistas andan a la mazamba, pero este segmento no. Este segmento viene presentado por Risa Travel para que usted saque a su familia de la cárcel para que usted la lleve. Óigame a la República Dominicana en unas vacaciones de ensueño, de reencuentro. Tiene que llamar ahora al 305-306-2222. Risa Travel lo tramita todo con la embajada dominicana en la isla. No tiene nada que ver con la dictadura y su familia podrá escapar, podrá escapar tranquilamente por una semana y pasarla con usted y disfrutar de verdaderos hoteles cinco estrellas, de la verdadera atención maravillosa que ofrecen todos los destinos y todos los hoteles en Risa Travel. Recuerde que no solamente a Punta Cana. Usted puede viajar a Maldivas, usted puede viajar con su familia a Argentina, tomar los paquetes a Europa, a Japón. Usted puede visitar Hawaii, usted puede irse a Turquía, usted puede irse a Dubai. Bueno, son muchos los destinos. Entra a la página de Risa Travel, lo mismo en Facebook, en Instagram. Taggeale tus fotos viajando con ellos en años anteriores. Sigue estas páginas en las redes sociales de Risa Travel y será usted el posible ganador de los premios que están regalando cada semana en este show de tres días, cuatro noches para dos personas en un hotel, todo incluido. Si usted quiere reservar ahora con los mejores precios del mercado antes de que se llenen los hoteles, llame al 305-306-2222. Viaje con Risa, porque el que viaja con Risa ríe mejor. Con Risa Travel. Ríe mejor que viajas. Con Risa Travel ríe mejor. Monta que te queda. Te hablaba de la gente que le da promociones a las agencias y que le da promociones a la mentira y le da promociones a la infladera de precios y le da promociones a todo. Por ejemplo, Alice Sánchez. Me viene a la mente. Pienso en eso. ¿Y quién me viene a la mente? Enseguida, mi querida Alice Sánchez, que fue vista en Houston, Texas. Houston, Texas. Ellos se fueron a hacer por allá un show. Se quedaron. Fue esta niña la que se le perdió el pasaporte. Fue el marido de ella. Este muchacho, no sé cómo se llama, la verdad. Bueno, fue todo el equipo de Ali. Mira, Ali y sus amigos fueron todos para allá. Estuvieron durmiendo en el garaje de una casa de alguien que los recibió. Parece que no les pagaron hotel ni nada o ellos están cobrando cuatro pesos. No sé por qué. No sé. No sé cómo es eso de que tú viajas y te quedas a dormir en unos corchones inflables en el garaje de alguien. A mí eso de verdad no lo entiendo. Pero bueno, nada, ponte que les gusta ir de excursión. Fueron hasta Houston, Texas. Pero antes de irse a Houston, Texas, postearon esta foto tras el escándalo de Charlie y Ohio. Esta foto en la carnicería esta, en el restaurante este de Miami Vice. Allí ellas postearon esto. Bueno, ella y el muchacho que hace yo allí postearon esta foto como desafiando a todos los que se oponen a Charlie y Ohio. Porque claro, es Ali Sánchez y sus personajes los que se están prestando para tratar de hacerle a los que están incómodamente repudiados, no aceptados, criticados por el exilio. bueno, pues, ellas sirven para tirarle como un velo, un velo de suavidad de aquí si los quieren porque mira, hay una influencer super querida y conocida como Ali Sánchez que oye, los va a ver, se tira foto con ellos y todo. Esta niña lo que tiene es una competencia directa con nosotros, competencia directa que se le va a acabar muy pronto se le va a acabar no por nada sino porque no ha conseguido lo que lo que está buscando y lo que necesitan que ella consiga quienes quizás puedan patrocinarla ven que ella no está consiguiendo lo que necesita en esta publicación por ejemplo la gente se la comió la gente le escribió todo tipo de cosas ellos borraron comentarios borran, borran, borran porque si algo tienen estas muchachitas que abogan porque usted pague los sobreprecios de las agencias siga viajando cabizbajo siga manteniendo la miseria en la isla algo tienen ellas es que no aceptan que la gente le diga la verdad en la cara bueno de hecho se pagó conmigo por eso entonces esta gente son de los te pongo los rostros los ejemplos de los que desde aquí pretenden decir te sigue callado sigue callado sigue aguantando no te preocupes que yo te mando un combo no te preocupes que yo te mando una recarga no te preocupes que yo te mando un pomo de aceite no te preocupes no te preocupes no te preocupes a mi me hubiese encantado que Ali Sánchez que posteó orgullosa la foto envanado de la circuncripción y el CDR al que ella perteneció el 17 de marzo me hubiese encantado que Ali Sánchez le dijera a su pueblo ese pueblo que se desvivió cuando ella fue a visitarlos le dijera vanado para la calle vanado sin miedo que hay que ser libre pero no 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 Ali posteó un discreto post que decía mi pueblo en la calle otra vez ay Dios mío ojalá todo salga bien vaya un poquito más de retírense entren caballero que esto no llega a nada estos son nuestros maravillosos influencers que están a favor de la libertad pero están en contra de luchar por ella quiere que la libertad llegue sola llegue envuelta en un en un maletín de Cuba Max de verdad que que dan pena de verdad de verdad que dan pena y Charlie Yohairo siguiendo ese tema ustedes vieron que tienen el concierto el 6 de abril el mismo día de la hora cara ola yo no puedo estar en la manifestación que se está convocando no puedo cancelar la hora cara ola y y moverme para allá pero hay gente que está convocando pues manifestaciones frente al lugar donde se va a llevar a cabo este concierto así que toda la gente que pueda participar que quiera participar bueno pues busque las convocatorias que están por allí por las redes hay varios grupos he visto varios grupos que están diciendo de ir a demostrar su descontento a las afueras del local donde esta gente va a hacer el el concierto el último gran concierto de despedida ya lo sabe charly y ojairo quizás ellos mismos lo han decretado será el último concierto quien quita que se le dé esa petición ellos decretaron último concierto cierre de la gira pues así sea así sea cerrarán y será su última gira mira como están ellos están posteando todo esto porque necesitan llenar esto que no se va a llenar ni nada obviamente eso no se llena eso es por gusto y para nada pero ellos le hacen un aforo más chiquito ellos tú sabes la infladera de siempre abogando por nuestros queridos i220a recién llegados desconectados del sufrimiento del exilio embrutecidos por el adoctrinamiento bueno a ellos están apostando para reunir dinero y llevárselo para allá para la isla cárcel ahí va a estar Ali Sánchez dice nos vemos el 6 de enero ahí estarán ellos por supuesto porque los cómplices todos tienen que ir a lavarse el toto en el mismo vide no te preocupes que vamos a cambiarle el agua y ahí se va a ir todo tipo de bacterias usted tranquilo todo a su tiempo hay cosas que son más rápidas hay cosas que el resultado se ve en un tiempo más prudencial pero todo llegará créame que todo llegará como está llegando la nueva obra de los Pichy Boys que viene patrocinado por Monarca Multiservice tú y 220A que me ves amigo que no eres pan con Bistey que viniste a buscar el sueño americano y a conquistar la libertad recuerda que tenemos nuestros asociados de la gente de Monarca Multiservice en Monarca Multiservice entendemos tus sueños de construir un futuro en Estados Unidos la residencia en Estados Unidos es una realidad que puede cambiar tu vida pero el camino comienza con la preparación adecuada en Monarca Multiservice te ofrecemos la guía y la experiencia necesaria nuestros expertos te ayudan a recopilar todos los documentos necesarios y a completar los formularios de manera precisa porque en Monarca Multiservice no solo te ayudamos a aplicar para la residencia sino que también te acompañamos en cada paso del proceso haz de tu sueño americano una realidad ven a Monarca Multiservice y prepárate para un nuevo comienzo ya lo sabe haga sus trámites en Monarca Multiservice Monarca Multiservice 305908 2995 oye le quiero invitar a varias cosas bueno al estreno de la obra de los Pichy Boys El Puesto a Dedo Sin Casa estrena en el mes de abril el 11 de abril creo que es que estrena no está ahí no está ahí la fecha voy a ver en la página de los Pichy por favor porque esto me lo mandó Maikito digo Ale me lo mandó como es que no dice la fecha en abril estrena así que ya puede comprar las entradas en teatrotrail.com en el 305-443-109 pase por ahí el 12 de abril 12 de abril estrenan así que por favor compra entrada para que pueda ir a disfrutar de este estreno yo no voy al estreno nunca voy al estreno pero sí voy a ir después en los días consiguientes así que ya lo saben una nueva propuesta de los Pichy Boys con esta obra de teatro en el Teatro Trail el puesto a dedo sin casa te quiero invitar también al estreno del documental de Candyman señoras y señores Candyman tiene documental ay caballero que se lo merece que se lo merece esa gente que Candyman dice que suena que suena viejo que no se actualiza que no mire 11 de abril a las 8 de la noche van a tener óigame drinky bebida van a tener free parking ok y van a tener el estreno del documental Mr. Candyman óigame el artista el la película el peleador todo todo y compras un ticket y entra otra persona gratis mira para acá solo 40 dólares en Hialeah en en Lee Art District de Hialeah Garden Miami Garden de Garden Miami esa es Hialeah está en la 108 1085 East y la 13 calle en Hialeah así que ya lo sabe ay vaya para allá y comparta con Candyman el estreno caballero Hialeah en la caliente película y perreo lo más grande de la vida por solo 40 dólares no se lo pierda el documental del pionero del reggaetón del reggae en Cuba nuestro querido ¡CANDYMAN! ¡CANDYMAN! todo lo que choca en la sociedad hay que buscar un culpable y el culpable es la música siempre la música va a ser la culpable de muchas cosas señoras y señores esta noche una vez más la historia del reggaetón en Cuba empezó por aquí por Santiago era Candyman la 24 horas del día donde quiera él conquistó La Habana de verdad él no se propuso ser ese fenómeno y arrastró a la gente sin pedirle permiso y empezó entonces la inquisición contra Candyman no inventamos nada todo está ahí el bien siempre ha estado ahí y el mal siempre ha estado ahí no puede aceptarse identificar vulgaridad con modernidad reprobamos totalmente y la cultura cubana no tiene nada que ver con la chavacanería reggaetón es una cosa que iba a pasar en Cuba Cuba está ubicada en el Caribe entonces tú no puedes condenar un género yo soy un sobreviviente a mí me gusta la música te estás esforzando por hacer una cosa que llevas dentro por hacer una cosa que tú sabes que va a tener resultados y te están frenando yo creo que la política no es atacar el género sino atacar la vulgaridad el esto lo que hacemos este género somos revolucionarios se ve muy bien se ve muy bien el preview se ve muy bien la imagen claro está hecho por nuestra gente de Huracán Film Javier ahí está Javier la mano de Javier detrás de esto oye todo el mundo a disfrutar del documental de Candyman por favor todo el mundo para Jaya Lía a la 13 y la 10 de listo el mundo para allá a disfrutar del documental de Candyman porque parece que está bueno 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 cantidad mira Candyman enseguida en silencio callado mandó a hacer su documental ni Jacob ni gente de zona ni el Tiger ni nadie tiene documental y mira Candyman mira Candyman comiendo callado por eso es el maestro por eso es el mejor y el que siempre quedará en nuestra memoria musical el único el grande el impoluto el intocable Candyman te quiero invitar también a descargar a buscar al Funky nuevo video del Funky por favor apoyemos a nuestros artistas opositores Candyman en su documental y también el Funky con su nuevo tema este lanzamiento del video del Funky viene presentado por la VX Power si usted quiere tener una figura tonificada sin grandes desgastes de ejercicio óigame llame al número que aparece en pantalla escanee este código y va a hablar inmediatamente con un representante de atención al cliente y usted saldrá óigame fortalecido con la VX Power para mí la VX Power todo el mundo la debería de tener si la recomiendo porque yo no me podía parar de la cama todos somos átomos y todos somos vibraciones entonces la vibración te va a ayudar en cualquier problema que tengas y me ha ido de maravilla me ha sentido mucho mucho mejor la verdad que yo estoy feliz con mi mag las piernas mías están las siento poderosas ahora yo lo hago de pie y me mejoran las piernas se me han fortalecido yo no caminaba y ya camino algo por lo menos doy mis pasos y pienso seguir caminando más todavía ahí está tienes 10 minutos yo tengo 10 minutos tenemos 10 minutos con VX Power ponme ahí el tema el junkie por favor digo el funky ay junkie viejo sal de mi vida sal de mi cuerpo sal aléjate de todo por favor ve el funky mire aquí no hay gobierno que resista ni que aguante esa presión cuba lo que lleve es un parón ya tan varón lo que toca es todo demasiado abuso oye me gusta el paro nacional está convocando ay que cobarde eres ay que cobarde como le dices a la gente que se pare pero como va a ser si tu nunca lo hiciste como vas a hacer que vas a hacer cuando tu estabas ahí tu pediste paro nacional como vas a venir aquí a pedir un paro nacional pero que oportunista pero que cobarde eres pero como va a ser no puedes no puedes hacerlo ay las mentes tercermundistas son cada vez más cretinas viste hablando de eso viste a a intestino fajado con ultra ultra salió a defender mi entrevista a ultra le gustó la entrevista le gustó el parón que le di a destino la rastra que le di a destino destino todavía está que se lame las heridas número uno por audiencia ya va casi por 500 mil vistas 400 mil cuántos es 400 mil vistas en cuatro días cinco días eso no lo ha tenido él jamás en sus plataformas diga lo que diga el resto de las personas que fueron a entrevista y tienen muchas vistas cándima entre uno de ellos llevan meses en las plataformas de destino esta viralización ha llegado en tiempo récord pero bueno es que somos así desde este programa somos así ultra cuando destino te siga atacando y te siga diciendo y te siga diciendo cosas ponle esta canción finca me la compré con mi trabajo esa finca que tanto dolor le da a todos los frustrados los fracasados yo no soy fracasado pero si sacan la finca yo no soy fracasado yo soy exitoso bueno donde esta tu finca en Dominicana donde esta tu finca en Dominicana no 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 donde esta tu finca en Dominicana donde esta tu finca en Dominicana ay mira para acá ultra me defiende destino lo ataca después ultra también dice que él no quiere saber de mí que él me tiene bloqueado que él no no sé qué pero que a él no le da la gana de que destino venga a meterse en el tema cuba mira para acá lo que le dice las palabras que le dedica intestino a ultra tú eres un huataca de la pregunta que yo le hice a Otaola tú no te atrevería a hacerle ni una te caga tú le dices a Otaola eso Otaola en Cuba Otaola en Cuba tú no tú no hiciste tú no hiciste nada se caga no tiene cojones se sienta ahí Otaola otra vez y otra vez le hago la pregunta ¿Cómo tú sabes que ultra no tiene cojones? ¿se lo has tocado destino? porque mira por ejemplo ultra es de los que hizo cosas en Cuba que no hice yo por ejemplo ultra apoyaba el primero de mayo iba a las actividades y luego cambió y luego cambió su mentalidad y luego llegó a Estados Unidos y dejó de ser un inmigrante del pan con bistec y dejó que la suegra dejara de ser mula y con el tiempo fue sufriendo transformaciones entonces ultra tampoco podría hablar aquí ni decirle al pueblo cubano levántate ni vamos a hacer la guerra ni las cosas que dice ultra porque en Cuba él participó en el primero de mayo ni siquiera tienen una foto mía de eso destino ni siquiera tienen nada contra mí pero ustedes necesitan obviamente dispararme a la cabeza tienen una mala puntería o es que me están disparando otra cabeza que no me dan tampoco ponme ahí un poquito más lo hiciste no se caga no tiene cojones se sienta ahí otra otra vez y otra vez le hago la primera pregunta es más Díacanel Díacanel se sienta ahí en esa silla conmigo es más ojalá y Díacanel acete que voy a Cuba y le hago una entrevista a Díacanel y le pregunto lo que me dé mi gana lo que me sale de mis cojones usted es un dictador Díacanel porque usted tiene el pueblo pasando hambre no porque lo tenga frente a frente voy a cambiar mi pensamiento mi ideal le voy a preguntar lo que me dé mi gana lo que yo veo y lo que está pasando el pueblo no como usted que usted se caga cagao ¿por qué? porque no tiene cojones si te nace caga no tiene cojones ya eso es lo único que tiene que decir destino que valiente es él valiente valiente y es haitiano y ni siquiera tiene el valor de reconocerlo es valiente valiente y Haití se cae a pedazos y él se disfraza de dominicano valiente valiente las tribus caníbales se están comiendo a su pueblo y él prefiere seguir fingiendo que es dominicano valiente hay super valiente claro destino no contabas con que yo tengo ex en todas partes tengo un video del 2021 de destino cuando destino empezó a coquetear con Miami me dice la persona que me manda el video que fue del 2021 no sé puede ser 22 puede ser el año pasado destino todavía no no tenía el programa ni siquiera en Cántalo TV estaba empezando a coquetear con venir para Miami y venir a conquistar Miami mira el que dice que va a ir a Cuba a entrevistar a Canel que además entre comillas entre paréntesis es lo mismo que dice Carlucho que él quiere entrevistar a Canel porque si Mascanosa debatió con Alarcón porque si María Elvira que es congresista entrevistó a Fidel Castro entonces la democracia le permite hablar con Canel y mamarse la canela en público que es lo que van a ir a hacer estos dos mamertos pero mira lo que decía destino hace dos años atrás no tienen estos videos míos destino yo soy consecuente llevo una línea recta y pago el precio por ello mira tú lo que decía cuando llegaste a Miami mira viste destino antes de entrar en la comunidad cubana en un evento donde se estaba presentando le dijeron oye habla por Cuba y se no me metan en problemas políticos oye patria y vida oye no me metan en lío ese es el mismo que hoy pretende desenmascararme porque es tan valiente es tan valiente tan valiente que ha mostrado una cara mía que nadie conocía pero hijo pero hijo lo primero que tienes que hacer es ver este programa echarte los ocho años casi de programa es lo que tienes que hacer para que tú veas todo el desarrollo desarrollo político que se ha tenido en este programa no solamente yo la producción las plataformas todos nos hemos transformado luchando por la libertad mira lo que le responde Ultra bueno una de las respuestas que le dio porque Ultra ha hecho varios videos mire para acá no me gusta no me gusta el 100% apoyo tuyo hacia Taola las personas que quieran lo mismo para Cuba no pueden estar en contra eso no me gusta hacer yo te veo hacer 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 yo te voy a decir algo a ti brother a Taola yo no quiero tenerlo ni a tres metros yo ahora lo tengo bloqueado ok ok si pero nunca me voy a poner de parte de lo que hace destino nunca nunca ahora tú me has visto haciéndole campaña a mí todo no 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 exacto yo no voy a poner de parte de un ejemplo de destino que destino es un tipo que defiende trata de hacer pero tú viste las preguntas que hacía él no porque soy un tipo de paz lo mismo que hacen los comunistas lo mismo que predican los comunistas no porque hay que decirle que esto y manos suave que yo yo no puedo estar de acuerdo con eso y si otra hora va allí aunque él y yo no lo llevemos para nada porque yo la gente que se me sigue sabe que cuando yo he tenido que hacer un 4 o 5 video todo eso lo hago pero con eso yo no puedo estar de acuerdo brother si otra hora va allí dice libertad para Cuba defender al pueblo de Cuba esa gente no defiende al pueblo de Cuba le da lo mismo yo pero yo concuerdo con eso no tiene nada que ver no todos los cubanos debemos concordar con eso porque al final esa es la misma causa claro brother ahora llevo a ser yo campaña está ahora en contra está ahora no chicos yo no pierdo el tiempo en eso si es mi enemigo es mi enemigo la dictadura no está ahora no y hay veces por qué tú te pasas y por eso es que hay veces vienen los problemas con los artistas por qué la falta de respeto yo sé que uno se explota no yo sé que uno se explota permiso no no déjame aclararte algo a lo mejor dije la palabra incorrecta no no pero hay que aclararlo espérate yo al que haga negocio con la dictadura y se ponga de parte de la dictadura le digo yo nunca le he dicho ni maricón porque para mi maricón no es una ofensa ni me cago en tu madre eso yo nunca lo he dicho yo nunca he utilizado esas palabras bueno ahí está ultra respondiéndole a este muchacho no sé quién es no son muchos los nuevos los nuevos talentos de las entrevistas que salen en tiktok y demás y demás vi a ultra defendiendo creo que no tenemos el video ¿no? en lo que defiende mi postura en la entrevista incluso en los que sale y le dice a destino te arrastraron te barrieron y por eso destino se sintió ofendido con ultra querido me acabo de enterar que me tienes bloqueado no me había enterado te dio una alizanchada y me bloqueaste de donde ultra para yo saber y también bloquearte porque a lo mejor yo te mando algún recueja algún mensaje de amor una foto caliente en la madrugada y me tienes bloqueado ultra pero como va a ser posible fíjate tú lo importante que es ultra para mí que yo ni siquiera ni siquiera yo me he me he preocupado si me tiene bloqueado o no ni siquiera me he dado cuenta voy a revisar hoy ultra ok a ver si es verdad que me tiene bloqueado oye que pasó con hoyacito que contestó que le pasó hoyacito desde el baño desde el toilet está sentado en el toilet en esto que dice hoyacito ay arremete contra mí ay pero y por qué que lo que le dije que pasó con él lo que digas de mí mientras sea falso me lo paso por el baño ay Dios mío no esperes de mí ni un solo video u otra bueno ya esto es una respuesta que fue lo que hice pero no lo va a ver acoger visualizaciones con otros si es verdad yo necesito tanto de hoyacito para que me vean conmigo no no soy el mismo de antes ay Dios mío y no pierdes tu tiempo en mandarme invitaciones a tus eventos que yo estoy en otra gracias por tu tiempo hacia mi persona te sigo queriendo mi vida bipolaridad total porque a qué se refiere a la foto del CNSX pero qué es esto pero qué es esto y así dónde está la mentira si esto lo posteó el propio CNSX contigo en primera plana mi amor mira 3 de agosto del 2018 dónde está la mentira papi tú cambiaste tú te diste cuenta que Mariela era tremenda perra hija de puta pero en este momento tú ibas allí a recoger tus habitas tu botellita de vaselina tus condones tú ibas allí si ahí es lo que eso es lo que han hecho durante todo este tiempo mira hoyacito dónde está la mentira dónde está la mentira mentira es que qué sé yo que yo diga que tú eras el que le limpiaba la casa a Mariela Castro eso es mentira porque yo eso no me consta pero de que estaba en las reuniones del CNSX ahí aprendiendo a cómo ser un maricón destacado mira ahí está claro ahí estaba con Carlitos Rey con Carlos Rey el gran maestro ah mira están preparando los grandes shows wow bellísimo maravilloso entonces es mentira qué pena hijo qué pena de verdad qué pena que una y otra vez traten de desmentir lo que es un hecho lo que es una realidad lo que está allí cualquier cosa llama al CNSX que evidentemente ha publicado esta foto con total conciencia de que tú estás aquí que tú eres una figura en la discoteca azúcar y que están tratando de joderte no es conmigo tu post que sea dedicado al CNSX yo no miento y así yo no necesito sentarme aquí a mentir sobre ti ni necesito que tú me des ningún tipo de visualización por el contrario hemos sido nosotros los que le hemos dado a muchos de ustedes visualizaciones que no eres el mismo de antes me alegro quiere decir que ya no eres este mismo hoyacito hoyacito pionero ya no eres perfecto felicidades me alegro por ti vale la transformación siempre que sea a cosas positivas ahora dime la verdad es verdad que Shakira te contrató como H&C para que fueras a cuidar al padre porque es que eso sí me preocupa que sea mentira porque ahí me lo dijeron pero no me dieron la confirmación cuéntame cuéntame cómo fue ese encuentro con Shakira o ella no no te hizo swing ninguno le tiraste un selfie porque dicen que a Shakira no se le puede mirar ni los ojos así que yo me imagino que Shakira es un momentico mirado a la cámara y ha seguido su camino o a lo mejor se sentó contigo y te dijo como me gusta yo de verdad que me siento me divierto tanto estoy aprendiendo de ti no sé cuéntanos un besito yacito mi amor beso no te llenes de odio que yo voy a seguir haciendo los eventos y tú puedes venir o no si tú quieres es más mira si necesitas mi querido yacito necesitas algún tipo de servicio por ejemplo para que para que te destupan un caño Dindor la aplicación Dindor está disponible para todo lo que tiene que ver con servicios óigame que le pasen la cinta hasta el fondo rirra 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 y le destupan el caño Dindor que tienes un hueco y necesitas un carpintero que te lo tape y que te ponga un clavo donde va de un solo golpe te lo clave ahí está Dindor que quiere necesitar que te agarren las goteras porque te chorreas bueno pues también los techeros están en Dindor en Dindor usted consigue todos los servicios óigame como bien lo dice su nombre en un tocar el timbre de la puerta descárguelo ahora pruébelo y cuénteme ellos son la aplicación del momento ellos son Dindor hay otra muchacha cubana que también lleva un poquito tiempo aquí creo que ya sea residente si es que no se le han complicado los papeles es Pau Pau Mazola hay de la gente linda de la gente buena esta nota de Pau Mazola viene presentada por la farmacia familiar de Jallalía si te llenas de odio tómate tu tranquilicidin gracias a la farmacia Camaliche puedes conseguirla sin receta médica porque está en los medicamentos over the counter si usted necesita un medicamento todos los días está en tratamiento porque vive con un padecimiento bueno pues para eso esta gente de la farmacia Camaliche los profesionales farmaceutas de la farmacia Camaliche te dice cambian tu receta con nosotros y te vamos a enviar tu refill cada día perfectamente en tiempo no vas a tener que esperar grandes largas filas ni muchas horas y vas a recibir el delivery completamente gratis a la puerta de tu casa recuerda que la gente de la farmacia Camaliche cambió a la suite 122 en el mismo shopping center así que usted lo puede encontrar en la misma dirección pero ahora en la suite 122 cámbiate ahora cámbiate ya a la farmacia Camaliche que quiero agradecerle a la farmacia Camaliche de alguna información que me ha llegado la farmacia Camaliche ha facilitado medicamentos para familiares de presos políticos en Cuba fueron allí a a a llevar las prescripciones y a llevar eh lo lo para pagar las medicinas para familiares de presos políticos que están en condiciones críticas y cuando ellos se enteraron que esta estos medicamentos tenían el fin de ayudar a los familiares y a los presos políticos bueno pues decidieron no cobrar por estos medicamentos así que gracias a la farmacia familiar de Jaya Lía gracias a la farmacia patriótica solamente trabajamos con negocios que están comprometidos con la libertad del cubano de a pie Pau Mazola una que no está comprometida con nada a no ser con lo que a ella le interese y le beneficie muchachitas de la generación no te puedo decir ni de la Z ni de Cristal ni de la Y la generación caca verdad el hombre nuevo deformado bueno nuestra amiguita Pau ha hecho creo que un podcast o una entrevista que le estaban haciendo no sé realmente no sé lo que es porque yo no sigo a esta criatura no tiene absolutamente nada que mostrarme ni que enseñarme pero con pena no se llama un podcast original de Highland Machine pero el nombre se le ocurrió a Joaquín Jiménez no super cool esto es super cool es muy es muy ena muy en it muy ena muy isa muy los piojosos sentados abajo de las matas un hombre muriéndose una pestiagrajo una cosa asquerosa sin luz en los albergues sin agua lleno heladilla pero allí posando tú sabes de los grandes artistas intelectuales ay yo de verdad que esta gente lo que me da es lo que me da es picazón entre los dedos de los pies mire para acá Pau Mazola hoy está molesta porque la gente tiene opiniones y las expresa como va a ser como va a ser posible que alguien exprese una opinión que a ti no te guste que tú te sientas agredido y que esa gente diga es mi opinión eso no está bien yo creo que Pau tiene que mudarse no para Cuba a Villamarista directamente porque le molestan las opiniones que usted tenga mire para acá como viene esto siempre nos escondemos nosotros los seres humanos detrás de la crítica constructiva creo que esta competición lo tuvimos aquí hace poco nos escondemos detrás de yo solo estoy dando mi opinión para hacer daño y para generar emociones negativas en los demás y eso no está bien entonces por lo general no retengo esa información pero sí es difícil de llevar es difícil de llevar que la critiquen porque es la hija de Edith la hija de la primera secretaria del partido en el ICRT ¿cómo le van a decir a la hija de Edith oye ¿cómo le van a decir a la hija de Edith que está equivocada que su visión es una mierda que es una rastra y una chupameao ¿cómo se lo van a decir si estás loco? es mi opinión no, no, no eso no puede ser ¿qué habría que hacer Pau? cuéntanos según tu visión amor ¿qué tendríamos que hacer con esa gente que dice una crítica que yo no sé a quién se le ocurre hablar de crítica constructiva eso no existe eso es un invento comunista eso es un invento sociópata del partido comunista de todos los que los educaron y los adoctrinaron y los convirtieron en esto en este paquetico de caca la crítica constructiva la crítica es crítica y si usted es de la gente que no sabe aceptar las críticas ni constructiva ni destructiva usted no va a aceptar crítica ninguna como la hija de la que entrevista a la primera lechona digo perdón a la primera dama de Cuba va a aceptar una crítica pero ¿cómo se te ocurre criticar a Pau más o la atrevida? lávate la boca antes de hablar de la hija de Edith porque la hija de Edith tiene siempre la razón el mejor comportamiento y es una niña impecable y si no pregunta a la casita de Maca oye qué manera de quererla monitora de la casa de la cultura del Southwest lo más grande de la vida pero de verdad que yo yo te digo a mí me asusta a mí me asusta que esta gente esto es una Yadira Escobar una loquita así como Yadira Escobar una psicopatica esto es así le molesta ¿cómo va a ser que alguien me critique? ¿cómo va a ser? óigame si yo tuviera ese pensamiento ya me habría quitado la vida a mí que me importa la crítica que usted me haga yo tomo de la crítica suya lo que yo crea lo que yo valore que es cierto y trato de arreglarlo para lo que me sirva no me sirve de nada la desecho pero tampoco me quita el sueño es difícil de llevar es difícil de llevar porque tú eres una ingreída una hija de mamá una enchufadita que toda la vida te han dicho que lindo el vestidito que linda ir a la playa con el amiguito coronel que lindo tu novio diván que linda la MTT que lindo el no sé qué que pintaron que lindo la obrita de teatro que hicieron esa es la mierda que están acostumbrados ustedes están en el mundo real ustedes no querían venirse a comer el mundo real bueno pues tienen que asumir las críticas en la cara y si no regresate regresate que la termoeléctrica Felton está esperando por la pieza de repuesto que tú le puedes llevar regresate que tú a lo mejor como cajera de una Mipime en Cuba te ves hermosa regresate mami que pase el ridículo aquí en Neme Gastrobar junto al pesaota hay tiempo regresate mi china no pierdas más tiempo ve con mamá vete allá a llorar con mamá dale ay Dios mío hablando de otra muchachita de esta generación de cerebrada Dina Start te acuerdas de mi amiguita Dina la que promocionaba tangas que le quedaban mal esa si es una mujer de autoestima alta olvídese de eso usted puede decir de Dina Start lo que usted quiera pero de que es una chica que tiene la autoestima tiene la autoestima nadie se pone esos bloomer de vieja hasta aquí arriba en Instagram y los luce con elegancia ella lo estuvo haciendo años hasta que se hizo las nalguitas y bueno ya está en proceso para hacerse la otra lipo porque tú sabes ha perdido toda la formita que dice ella que le dieron ahora Dina Start que ha sido muy criticada por estar en Cuba y te acuerdas que pusimos aquí el video donde ella dice que ella habla de Cuba cuando ella necesita monetizar verdad la muchachita esta que también es vocera de las páginas de los paqueticos de la limosna de la dadiva manda para allá manténlo conviértelos cada vez en más dependiente tuyo dale dale vete ginetelo dale 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 exprímelo sácales dale 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 esta muchachita es igualita a Pau igualita a Carnota igualita a toda esta gente igualita a todos una cosita un modelito que salió como un como una bandeja galletita del horno todos quemaditos todos inservibles pero bueno salieron del horno mira ahora Dina para callar las voces que la critican porque tampoco acepta la crítica eh no como vas a hacer que tú no eres nadie para decirme lo que tú tienes que hacer mira para acá estas fotos de Dina Start llegan patrocinadas por Rey Chávez Distribution donde usted no pasa hambre es aquí donde usted lo consigue todo al por mayor es aquí donde usted puede ahorrar más es allí en Rey Chávez Distribution Hola señor Chávez ¿cómo está usted? oiganme aquí comprando aprovechando los excelentes precios de Rey Chávez compren Rey Chávez donde compran los que saben y yo sé ya lo sabes compren Rey Chávez donde compran los que saben Rey Chávez no es que lo diga yo es que Miami lo sabe Rey Chávez muy bien mira Dina mira lo que hizo Dina para acallar las voces que la criticaban se tiró fotos en un basurero el lugar más ascetic de mi barrio ascetic perdón ascetic de mi barrio mira ya con esto Dina en su universo dinámico ha dicho que ya estoy criticando al sistema porque acabo de mostrar el basurero tan asqueroso que hay en la esquina si y cuéntanos cuantos años lleva ese basurero allí y cuéntame cuanta gente se ha enfermado por culpa de ese basurero y cuéntame como la gente está cansada de seguir viviendo entre tanta mierda será porque la gente que sale de allí termina siendo el reflejo de este basurero me refiero a Dina específicamente que pena de verdad estos muchachitos se ha hecho que lo que se ha hecho en la cara esta niña es como un globo inflado no esta niña le han acabado con la cara pero es una mujer de 40 años yo luzco más joven que ella cuántos años puede tener esta criatura es pero está haciendo una alergia al basurero no es se le estarán cerrando las amígdalas la gloti se le estará cerrando y esta niña está haciendo aquí una reacción alérgica ay a quien se me parece caballero a quien se me parece yo le veo un dina aquí está tu futuro se sigue haciendo ay pero ay pero y ahora se te están separando los ojitos también marivicky ay y te crece la boca cada vez más hay hay varias bocas marivicky pero ay vieja pero que cosa que no oye no no salimos de esta mujer y ahora ella pretende que nos va dice ella que nos va a regalar historia de la televisión cubana señora regálese una reubicación de la boca no nos regala no piense no piense tanto en nosotros marivicky ubica un poquito tú sabes en el medio en el medio de donde debe ir mi niña ay mami ay cosita pero que siento que te me vas de lado mami pero que es esto se me está separando los ojos como yacito caballero ay por dios bueno marivicky nos promete yo no sé si esto va a ser bueno o va a ser malo usted decídalo cuando lo vea esto viene presentado por nuestra gente de los gabinetes número uno nuestros carpinteros mira hoyacito ellos te pueden clavar el mueble si es que se te ha zafado el fondo mi amor nuestra gente de miranda custom gabinetes los que han venido desde amarillo texas a conquistar miami y la florida y lo están haciendo y por supuesto la calidad los precede todos los espacios utilizados de la mejor manera y con una garantía un acabado único de alto standing no importa que tu cocina sea grande o chiquita ellos hacen para ti tus sueños realidad son nuestros carpinteros de miranda custom cabinet el otro nivel tiene que nacer de nuevo deja ver a vicky ve a ver a vicky ok muy buenos días a todos estaba un poquitico apartada de tiktok porque bueno regresé de cuba y he tenido que empezar a trabajar incorporarme aquí a mi puesto de trabajo estoy aquí en mi cabina como lo pueden ver esperando a una clienta y voy a empezar mañana a hacer un viaje a la memorabilia y saben con que voy a empezar a la memorabilia una telenovela que marcó toda una etapa ay que telenovela del pueblo de cuba quien mi amor y también para mi porque sus protagonistas fueron los presentadores de la oti del año 1993 con la cual obtuvimos mario veiga y yo el tercer premio con la canción por eso vivir y amar ah y ella ganó a que telenovela cubana me voy a referir a la música caballero pues precisamente a pasión y prejuicios wow ay vas a tener a rini y a y a y a y a y a nabel y que va a hablar con ah bueno si seguro se conecta con dianely brito y le hace una entrevista a dianely que bueno la pobre dianely mi amor eh tú sabes eh hizo muy triunfó con pasión y prejuicio después hicimos juntos violetas de agua estuvo haciendo algunas cositas y eso pero pero nada que le va a encantar estar en la memorabilia que la que tú vas a en la que tú vas a revivir verdad ay esperen por favor este programa porque además con esta cadencia que tiene Vicky Marivicky va a ser una cosa que o recuerdan la novela o la vas a tener que soñar porque te vas a dormir antes de que termine el programa pero va a estar bonito va a estar bonito y ahora Marivicky nos va también a contar entre novela y novela seguro nos cuenta todos los ajustes que están haciendo para encontrar el camino de la boca al lugar donde corresponde de verdad que alegre me pone saber que los contenidos están garantizados y así mismo cada mujer bella cada vez mejor y cada vez más ya te puedes retirar ya terminé el momentico tuyo este solo de boca no pero solo de boca y mirada perdida no me pongas mirada azul no me pongas mirada de modelo porque eso solamente se le puede ay por dios solamente se le acepta a los grandes a David Beckham por ejemplo y a su mujer Victoria se llama la mujer de Victoria Beckham que están aprendiendo salsa están pues ya todo el otro día te puse que están bailando con Baila con Micho pero han seguido las clases caballeros y hasta León y Torres se sintió bendecido al ver a Victoria Beckham y a David Beckham bueno pues echando su pasillo ahí con el conteo de Baila con Micho en la academia de Baila con Micho King Can King Can 1, 2, 3 1, 2, 3 pero ahí dándolo todo ella baila mejor que él yo a ella la veo que ella la goza más ella se la tira ella la disfruta oye a Victoria Beckham yo si le acepto una mirada azul así al final del número porque Victoria es una una modelo de todas las grandes marcas una cantante exitosa olvidada ya con la Spy Girl pero después para que no muera su legado metió el braguetazo se casó con Beckham y ya ha sido todo un éxito este matrimonio es de los más envidiados del mundo mira para acá y León y Orgulloso caballero de que ellos andan bailando sus temas mira aquí mira mira si Victoria fuera latina ahí estaría en chancleta en alpargata en balerina en zapatico bajito pero Victoria mi amor Victoria es de las grandes mi amor de la moda hasta el tuétano ella jamás perder el caché ella siempre con sus tacones ay Beckham viejo te veo tan relajado aquí te veo tan feliz dime que lo que te hicieron con esta estatua que te que te develaron la estatua frente a ti dime que esto no dime que esto fue una broma dime que esto fue un cuero que te dieron miren la cara miren la cara de Beckham cuando le muestran la estatua que le habían hecho miren para acá pero se parece a Vicky se parece a Hades el muñequito de Hércules el del inframundo se parece a Hades que señora salga de aquí por favor que después nuestro público la va a coger para el trajín y usted va a querer echarnos la culpa por favor retírese mira la cara de Beckham ay que baila con Micho le haga una estatua parecida no a esta una estatua parecida a él ahí en su academia caballero por favor óyeme esto se parece más a cuburbano noticia esto tiene la cara de canoa ay Dios mío ay espérate me puedo reír así a carcajada porque gracias a Dios tengo la sonrisa natural duradera y maravillosa que solo consigues en Ardental Studio para que te puedan reír a carcajada de los que te atacan óigame hágalo con una sonrisa que donde quiera que usted la muestre le deslumbre a todos porque luce natural por eso yo elegí a mi gente a mi doctora Vivian a Enrique y a todo el personal único y maravilloso profesionalísimo de Ardental Studio no busque más opciones esta gente tiene financiamiento con varias opciones esta gente la primera consulta completamente gratis incluso más cómodo te la hacen no tiene ni que venir hasta la clínica ellos te la hacen vía Zoom y ya llega nada más el día de ya cambiar tu sonrisa y te lo hacen en un mismo día mi amor ahora que han regresado los taxis que te han devuelto los taxis que estamos en temporada que te llegan los chequecitos cámbiate esa boquita de piraña mi amor y tú verás que la vida te va a sonreír Ardental Studio donde luces tu sonrisa Ardental Studio lo que necesitas todos los servicios bajo un mismo techo luces tu sonrisa hay alguien a quien agarramos nuestros paparazzi agarraron en el gimnasio figura figura importante de Miami díganme nombre ahí a quien creen ustedes que agarraron nuestros paparazzi en el gym preparándose poniéndose bacheche sacando todos los músculos voy a dar una pista Ania Linari no chicos no es Ania no es mujer es un hombre anticomunista anticomunista cérrimo Pulito Sandy dije que era un hombre no un hombre en proceso ok es un hombre biológico un hombre de comportamiento es un sex symbol de Miami te doy también una pista el divo dije un hombre coño ustedes ya no saben lo que ustedes no saben lo que voy a hablar voy a dar más pistas los únicos enemigos de Claudia fueron tú y Rondón no perdóname hijo no te queríamos mencionar aquí que te has metido aquí con todo este speech tus problemas familiares resuélvelo tú resuélvelo tú voy a darles una pista es heterosexual anticomunista es un hombre sexy que ha despertado un sex symbol de Miami que en sus años mozos tiene que haber traído a más que de una patriota así correteando detrás de él quiero nombres es más esta foto viene de la mano de los viernes culturales pequeño Ana si usted quiere aprovechar el último viernes de cada mes que creo que es este viernes ¿no? el último viernes de este mes de este mes no es este viernes coño ahora sí te lo di en tiempo este viernes aprovecha el evento completamente gratis al lado del parque del dominó viernes pequeña Habana para disfrutar no solamente de la música de Miami disfrutar de los artistas de Miami sino también disfrutar de los platos que te gusta la comida rica de nuestros países de orígenes con nuestros sazones ricos con nuestro sabor los tamalones croquetas con gril la yuca todo lo que tú quieras todo lo que te gusta lo vas a encontrar allí en los viernes pequeña Habana último viernes de cada mes y llega patrocinado por el gobierno de la pequeña Habana y el comisionado Joe Carollo así que viernes pequeña Habana están funcionando para ti yo me asombré yo realmente lo he visto a él acabado en los últimos años yo dije este hombre no va al gym pero cuando lo veo en camiseta sudoroso preparándose para lo que viene oye déjame un nombre caballero por favor no me alarguen más esto nombre quiero nombre no no nada que ver nada que ver este heterosexual bueno hasta ahora lo que pensamos este es anticomunista bueno hasta que se demuestre lo contrario y este ha sido bueno sex symbol nunca fue nunca fue porque ahora es cuando está mejor y es un pellejo para hacer el chicharrón ya para freírlo piensen más váyanse más váyanse más a lo profundo caballero estamos hablando de años atrás estamos hablando de una persona que fue sex symbol en su época dorada en los Miami en los Miami calientes de verdad que no caballero si es heterosexual si es sex symbol si es es ícono si es tiene mucho de lo que he dicho pero no Carlos no lleva los años aquí de los a los que yo me refiero me refiero esta persona era un volvía loco a las mujeres patrióticas anticomunistas pero en los años 80 70 80 y ahora es y ahora es un ripio pero se sigue preparando se sigue preparando deben un nombre caballero por favor y si te digo y si les digo que si que acertaron Saavedra Saavedra preparándose para dar remo en la barcaza del consejo para la perra con Manuel Milanés que van a desembarcar en la isla cárcel para liberarnos a todos bueno y también preparándose para cargar los aire acondicionado que se dedica a instalar en su negocio privado miren para acá que aguaje caballero que es guapo es guapo y lo demás es porquería todos estos todos estos todos estos que se dicen que son matatanes que yo si que yo si en barrilo que yo el tiger no es nadie chocolate que yo ando con 25 millones de escopetas usted no es nadie mire a nuestro Saavedra mire allí que rutina haciendo el calentamiento porque un verdadero heterosexual anticomunista se calienta pero masculinamente nada de la coyuntura no 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 todo tiene que ser tú sabes aquí en el trabajo tipo robocop porque esto es lo que da esto es lo que da la virilidad me complace muchísimo ver a Saavedra como en sus mejores tiempos estoy seguro que ya tiene en la mira a más de una i220a a la que quiere patrocinar estoy seguro que Saavedra ya le ha conseguido trabajo en su empresa de limpiar aire acondicionado a dos o tres recién llegados porque Saavedra si es coño o sea bueno es de los de Carlucho es de Carluchista muerte Manisit es de los que apoya todo lo bueno que viene para este pueblo de la mano de esa gente felicidades Saavedra de verdad me siento me siento bien yo pensé que estabas de retirada pero veo que no bueno que se mejore el tinte que está en candela oye que eso no importa eso no es tinte eso es que ha sido un hombre que durante años ha tenido muy bueno el pigmento capilar ok bueno Saavedra si quieres conseguir el tonito que se usa Hayali Style lo puedes conseguir en ddanybeauty.com ahí también consigues ese rojo hayali pero mira no solamente eso cuando ya estés ripiado Saavedra no te digo ripiado de destruido no te digo de ropa vieja no 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 cuando ya tú estés ripiado que tengas los músculos los musculitos y los musculones afuera todo 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 Saavedra un trallón de los de verdad de los 25 libras un tipo como tú que carga pesa que hace calentamiento y todo que tiene hierro que tiene aplanadora dicen que Saavedra la próxima vez va a llevar la aplanadora pero al hombro o que está desarrollando esos mazos que es lo más grande de la vida aquí está la joyería de todos los que quieren tirarse el cadenón como corresponde la manilla te gustan las cosas más más discretas también en las Villas Jewelry usted consigue todo 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 lo que está buscando en tema de joyería pedrería diseños únicos todo de verdad en las Villas Jewelry pase por ahí visite las tiendas físicas o compre online en la tienda lasvillasyulery.com o en la aplicación que puedes descargar a tu teléfono celular las Villas Am no hay excusa sin salir de casa ahora mismo cheque la bisutería y las grandes joyas de las Villas Jewelry donde todo 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 lo que brilla así es oro conéctate ahora ella empezó otra ola ella empezó otra ola ay dios mío tengo al tiger que ha tenido un accidente el tiger ha mostrado hoy un video junto a su pareja en un hospital ellos estaban de party y el party para una gente adicta como el tiger todos sabemos lo que incluye verdad la muchacha según cuenta la leyenda ellos venían y en una curva en el carro este nuevo que tiene el tiger que debe ser prestado como todo lo que él tiene pues en una curva se abrió la puerta como si fuera un Moscovich viejo verdad se abrió la puerta y la muchacha cayó al pavimento y se dio varios golpes esto también puede haber sido una paliza drogado los dos perdidos que a lo mejor él le cayó a golpe a ella porque además ese tipo de drogas alucinógenas crea esta tendencia a la golpiza al abuso a todo lo que sabemos ojalá que no haya sido esto ojalá que haya sido un accidente y ojalá que la chica pobrecita que ya bastante tiene con tenerse que comer la lata el pote de grasa este bueno ya bastante tiene con el colesterol resistiéndose el colesterol bueno ojalá que esa mujer se levante y pueda contar la verdad si es que la verdad es la misma la que cuenta el tiger mire para acá lo que nos dice un tiger afectado un tiger oye de verdad sentido un tiger que hay que creerle porque él te pone cara de circunstancia para que yo lo crea esta historia la otra del hospital no tanto o la del hospital fue mostrando la muchacha convaleciente recuperándose pero esta esta es la que me hizo dudar y decir aquí yo veo culpa aquí yo veo miedo y aquí yo veo el tratar de poner el parcho antes que salga el nacido él le hace así como para ella lo aparta él la viene a abrazar mira y ella la aparta ahí mira la aparta si él manejando se abrió la puerta y se cayó y ella rodó que culpa tiene él si él la está llevando al hospital la está cuidando la está mimando verdad lo lógico es papi ayúdame no me vayas a dejar sol en este momento que se abrió la puerta del carro y me caí el que te viene a ayudar el que te viene a saltar tú lo apartas es que a lo mejor fue él el que te llevó hasta el hospital digo yo ojalá esté equivocado pero de este tipo de mierda musical y social yo realmente no espero absolutamente nada positivo pero bueno contémonos digo cuéntanos por favor buenas tardes buenas tardes para la gente que que simplemente mantiene la preocupación nosotros estamos bien el 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 estudio es una cosa de loco ella no se rolle en la vuelta en la vuelta del carro cosa que no usa el que pase doblando en la esquina salió la puerta del carro solo y salió por la puerta del carro una locura en fin ya pasó y yo le voy a decir algo sin que me quede en nada no soy muy de religión ni de fe pero como si hubiesen abierto la puerta se jala yo no creo en bujería ni ese tipo cosa pero yo si creo en el mal pensamiento de la gente arriba uno eso es lo más esa es la maldición más grande creo que el pensamiento de la gente arriba ya pobre muchacho mi respeto mi respeto lo que pasa que con muchas cosas que puedan pasar arriba hay un día o no hay un día y yo no creo que haya nada más duro en este mundo no existe de la religión que sea de los sacerdotes que sean los rezos que sean como juro que sea no hay nada más grande que la punta un día vamos a amanecer con las hogares en el humilde que no hay que hacer un milagro yo no creo en la brujería pero es como que la laron claro si eso es para los ignorantes que digan la brujería de chocolate el otro que hay el mal de ojo que le está aquí le va a echar mal de ojo si este niño ya es un mal de ojo de por sí el mal de ojo es el mismo la única desgracia que tiene esa mujer es tener que ver en cuero a la paparrillena esta que mal de ojo es más fuerte que la desgracia de tener que convivir con esto señores por el amor de Dios yo tengo dos preguntas Tiger que ojalá la policía te las haga como si abrió la puerta y se salió ella si ella debió tener el cinturón de seguridad puerto pero además como se abre la puerta en un carro nuevo que te marca en la pantalla todos los sensores que hay una puerta que hay un pito que hay una cosa que hay un cartel que hay una señalización como sucede eso si tú andas manejando un super carro a qué velocidad tú ibas acababas de salir del estudio que fuiste a doblar en qué condiciones tú estabas manejando en las mismas condiciones en las que vas ahora y no será que salieron del estudio fajado y que tú doblando la esquina le diste un empujón y la botaste del carro porque también eso puede ser porque ella te rechaza porque ella no te abraza no te besa no te agradece el salvarle la vida cómo es que tú vas con tu mujer a la que tú amas profundamente y tú no le dices mami ponte el cinturón mami cierra bien la puerta que está abierta no sé a mí a otra ola aquí me le falta parte de la historia y no le creo eso de buen samaritano que se va a dormir al hospital porque la mujer se calió del carro no sé un tipo que embarca conciertos que embarca al público un tipo que es capaz de cualquier bajeza ay que humano que 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 pro mujer que salvador no sé niña no sé cómo se llama no importa tu nombre si necesitas ayuda legal yo tengo tres tres mujeres abogadas que podrían tomar tu llamada y si no cualquier abogado al que tú llames y le cuentes cualquier tormento si es que lo estás viviendo te van a poder te van a van a poder solucionar tu problema y ayudarte BPP Loferm las leonas siempre existe una manera ya conoces el cambio si necesitas una forma de hacerlo BPP Loferm cuando se hable de representación legal de abogados profesionales que realmente te defiendan cuando se hable de representar tus intereses y proteger tus bienes leslie lisbeth y valeria son las que realmente van a pelear por ti BPP Loferm leslie lisbeth y valeria las leonas de la ley Y antes de terminar te doy una actualización por donde anda Jaila porque tu sabes que siempre tenemos que seguirle el ritmo a nuestra artista preferida la que más años lleva en nuestro corazón Jaila 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 si así mismo corazón que linda que linda bueno se fue de aquí de donde estaba de donde estuvo se fue corriendo el otro día te dije que tiene el día 6 de abril tiene presentaciones en el Brindy en Santo Suárez que eso mínimo sale de ahí con una puñalada una pedra en la cabeza pero antes se está presentando en la feria de Quatz de Quatz ¿Qué es esto? Quatzacart Quatzacoalco yo sabía Quatzacoalco lo más grande de la vida oye las pirámides se ponen de pie cuando oyen la voz de trompeta de aquel que se acabe la injusticia que te refiere la verdad cuando merece la felicidad dicen que la pirámide bueno la serpiente emplumada baja bueno la gente de Quatzacoalco por favor mis Quatzacoalqueños por favor no dejen de disfrutar de este sonido de lata cayendo dentro de un tanque de metal por una escalera por favor disfruten este ritmo único y este talento exclusivo solo para ustedes si les gusta quédensela si les gusta a los Quatzacoalqueños contrátenla o secuestrenla da lo mismo quédense con ella por allá viva Quatzacoalco Jaila en el corazón de los Quatzacoalqueños ay dios mío dios mío esta noticia esta gran noticia viene presentada por si y es más la mejor opción para que usted consiga la sonrisa millonaria la sonrisa que no tiene ni Jaila ni nadie que no sea de la Jai mi amor porque la Jai solamente la Jai solamente la gente que quiere lucir como un verdadero millonario va a CG Smile no por los precios porque los precios están con todos los descuentos con especiales maravillosos cuando yo te digo la sonrisa millonaria es porque usted luce sale de ahí luciendo millonario sin serlo y no y sin haber pagado el precio de los millonarios de verdad te atienden te consienten te miman te cuidan todo gracias a nuestra querida Camila Gribité y al doctor Juan Carlos Izquierdo haga su cita ahora y visite la boutique de la sonrisa CG Smile están trabajando para tu dentadura esto se acabó nos vemos gracias por la sintonía gracias por preferirnos gracias por compartirnos y muchas gracias por seguirnos gracias a Fuego Oscar el fuego que mueve a Miami en la 27 avenida en la tercera calle del Northwest recuerda que con crédito sin crédito con Down sin Down con historial negativo en el crédito todo te montan en el carro ellos te financian ellos te prestan el dinero y usted se va manejando lo que puede pagar Fuego Oscar el fuego que mueve a Miami para multiplicar su dinero 13 y 14 de abril llega el seminario creando riqueza inscríbase ahora en seminario creando riqueza punto com entrando a la página oficial y separando su espacio solamente por 99 dólares un especial único para nuestros seguidores hágalo ahora seminario creando riqueza punto com 13 y 14 de abril usted aprende a invertir en la bolsa de Nueva York seminario creando riqueza está creando riqueza para tu bolsillo se acabó se acabó comparte el link por favor para el que no me conoce me conozca para el que me esté buscando me encuentre y al que no le guste una pinta ministerial que se joda por el éxito de este programa te dejo con my cosmetic surgery en la clínica número uno de toda la nación y te deseo feliz noche de miércoles bye bye espérate no te divinas con dos de pedra mira los vestidos se rompen pasan de moda los cabros también se rompen también pasan de moda pues en millaje cualquier cosa puede pasar pero lo que nunca va a pasar de moda es que te veas reina y para eso ven con los mejores my cosmetic surgery enciende el televisor enciende el televisor y esto te lo digo en serio si quieres saber el chisme el tipo lo tira al medio ay